Música En Venecia de mi barrio conocí a mi viejo con peluca que no hablaban Yo veía que todos lo adoraban, lo sacaban por las calles, lo paseaban No entendía lo que pasaba, porque tantos se alborotaban Me decían que el mono lloraba, se entristecía y también sangraba 12 de junio la gran festividad, 4 de marzo día del pisonazo 8 de abril que esta vez ha aparecido, 9 de mayo señor del garrotazo Tantas fiestas, tantos pandangos, tantos yesos, todos sangrando Tantas veces yo lo viví, hasta que Dios se ha piado de huir Se me decía que allá en El Salvador, en Panamá y también en Nicaragua Colombia, México y también en Ecuador, aquel famoso y eso todos generaban Deja ya tu la irreverencia, sé más fiel al mundo de alambre Mira niño tu indiferencia, mira sus ojos llorando sangre Esta cumbrada para todos los majelados ¡Ánimo compadre! ¡Chao! Allá en mi barrio llega un pentecostal, un libro negro cargado bajo el brazo Desde las plazas, mercados y cafés Nos advertía del señor del garrotazo ¿Qué no decía Gojus? Tienen ojos pero no ven Tienen manos pero no palpan Tienen pies pero no caminan No tienen poder, no, 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 no tienen poder No tienen poder No tienen poder, no, 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 no tienen poder Así llegó a mi casa la salvación La idolatría salió por la ventana Nos consagramos a Jesús el Salvador Se convirtió en el dueño de nuestras almas Tantas fiestas, tanto fandango, tantos yesos Todos sangran, tantas veces yo lo viví Hasta que Dios se ha fiado de mí Si o si Hey, ¿cómo están queridos hermanos? De eso no dijo Cam Bienvenidos a este rinconcito hecho con mucho amor para ustedes Y por ustedes, por supuesto Les pareció la canción del garrotazo en rock Me la envió un miembro del canal Así que la quise poner porque me pareció buena Ahí está complaciendo Complaciendo a todos los que les gusta el rock Ahí está la versión del garrotazo en rock Bien, me da mucho gusto saludarlos A toda la gente que está conectada Tenía programado mi live a las 7 Es decir, en una hora Pero lo tuve que poner a las 6 Porque tengo cosas que hacer Entonces esperemos que sea productivo Aprovecho para enviarle un saludo A los miembros de Zuno y Hocant De Telegram, de Whatsapp A la comunidad de Zuno y Hocant A la página de los memes de Zuno y Hocant A todos los que colaboran de alguna u otra forma A los que ayudan ahí con las diapositivas A los que ayudan con todo lo que hacemos aquí De trabajo de Zuno y Hocant Les mando un abrazo fuerte Gracias a los miembros del canal También a los que patrocinan el canal A los que hacen posible Que Zuno y Hocant Se siga transmitiendo día a día Gracias de todo corazón De verdad les agradezco muchísimo Y pues obviamente A toda la gente que saluda De diferentes países Les mando un abrazo fuerte Donde quiera que estén conectados Les mando un saludo afectuoso A la gente que es aquí paisa De aquí de México Yo estoy aquí transmitiendo Desde Chihuahua a Chihuahua En el norte de México Ahorita estamos casi a 40 grados aquí Así que ya se imaginarán Es un calor terrible Estamos esperando con ansias Que Dios nos envíe lluvias Es un lugar semidesértico Aquí toda la zona de Aridoamérica Es semidesértica Entonces en tiempo de calor Nos pega durísimo Y estamos ahorita Sufriendo las inclemencias del calor Pero hay gente que vive en otros países Que ahorita están pasando Un clima agradable Frío, etc Pues son privilegiados Mis hermanos Privilegiados Saludos también El grupo de los herederos Mis hermanos Que tenemos por ahí Un grupo de música Ustedes saben Si la quieren escuchar Ahí está en Spotify Está en todas las plataformas digitales Para que vayan y la disfruten Es música cierreña Música cristiana Contenido cristiano Son himnos Son cantos que Hacen alusión a la gloria de Dios Son los clásicos corridos De la conversión De algunas personas Y sé que les va a gustar Sobre todo Son de acá del norte de México Les va a gustar mucho A la gente de Guatemala A la gente de Honduras De El Salvador A la gente de Panamá Que siguen el canal Les mando un abrazo afectuoso A toda la gente que me escribe A eso no dijo que han En ocasiones no alcanzo A leer todos los comentarios Me escribe bastante gente Pero tengan por seguro Que en algún momento Les voy a contestar Tengo varios Muchos mensajes ahí Que están pendientes Pero les mando Un abrazo afectuoso A toda la gente Que se toma el tiempo Y también a la gente Que me sigue por las redes sociales En Facebook En Instagram También les mando Un afectuoso abrazo Dice por acá Cuando habrá un live Con Will Graham Estaría bueno ¿no? Estaría bueno Un live con Will Graham Voy a mandarle un mensaje Para ver si podemos cuadrarlo Dice en Texas Estamos 106 Muy caliente Acuérdense que es Fahrenheit ¿verdad? Dice Ponte una playurita De Boca Juniors Fíjense que a mí Nunca me gustó el fútbol Soy sincero Nunca me gustó Y cuando me llegó A gustar el fútbol Le fui a un equipo Que pues ni afición tiene Se llama Necaxa Este Y por ahí Dos, tres añitos Me gustó Pero no Nunca he sido muy aficionado Al fútbol Me gustó mucho más El básquetbol El béisbol Pero no soy muy dado A conocer así tanto Lo hago más por acervo cultural Que por gusto ¿no? Pero hay mucha gente Que le gusta el fútbol Es uno de los deportes Sabemos más conocidos En el mundo Más jugados Más Que tienen más afición Entonces saludos A la gente Que es fanática ¿no? Saludos mi hermano Desde la calurosa Ciudad Juárez Me imagino Ciudad Juárez ¿no? Cuando estuve en el internado Tres años Ahí estuve estudiando Y el calor y el frío Tremendos ¿no? Tremendos Bien ¿Cómo hago para estar En el grupo de Whatsapp? Ahorita les mando el link Hermanos Ahorita les mando el link Dice acá 109 en Arizona Pues es que también Es zona de semidesértica ¿no? Lo que es Arizona Lo que es Texas Lo que es este Esta parte de Utah Bueno no Utah no ¿verdad? No 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 Utah está a otro lado Toda la zona sur De Estados Unidos También es árida Entonces muy seca Dice Ya mataste a los aficionados De Aguascalientes No tiene afición hermano No tiene afición Pobrecito ¿no? Este Saludos desde Venezuela Mi hermano Edgar Dice por acá ¿Cuándo invitas al pastor Héctor Bustamante? No tengo el gusto De conocerlo Si me pasan su contacto Claro que sí Con mucho gusto Dice por acá Me declaro pachequeado No Somos cristianos hermanos El equipo Don Ramón Exactamente No el Chavo Locho El Necaxa Podría compartir el grupo De Telegram Si ahorita se los comparto Hermanos En Venezuela está intenso El calor Yo sé que ahorita Está haciendo mucho calor Mucho mucho calor En varias partes del mundo Ustedes ya saben Cómo está ese asunto De la De la crítica que se hace A las emisiones de CO2 Y este asunto Ahí por ahí un debate Muy fuerte Pero esto es así Cada año aquí en el norte O sea no hay mucho cambio Siempre es así Siempre estamos en los 38 Y a veces aquí en el norte Llegamos a bajar hasta menos Hemos tenido algunas épocas En las que hasta menos 15 grados Bajo cero Entonces estamos acostumbrados Pero como quiera Es bastante calor Es mucho calor Dice saludos Desde Espinalto Lima Colombia Saludos a la gente de Colombia Al buen Rodrigo Que es de Colombia también Saludos de República Dominicana El Caribe Caliente Que rico Pero tienen playitas ahí Dice saludos Edgar eres el mejor Y aplausos para Dante Para que no se ponga triste Saludos y bendiciones a Saltillo Pues aquí están los paisas Aquí enseguida Aquí Chihuahua Saltillo Coahuila Saludos desde New York Saben que New York Tiene un gran problema Pero verdad Un gran gran problema De ratas No sé si lo sabían Pero no pueden acabar Con las ratas Es decir Tienen muchísimas Miles Millones de ratas Y han contratado A expertos de todo el mundo Para tratar de acabar Con ese problema Y no pueden acabar Con las ratas Es una placa terrible Que azota New York Entonces la parte oscura De Nueva York Las ratas No sé si aquí Mi hermano Que está aquí saludando Sepa de esto Que está en Nueva York Pero es un problema serio Que adolece La ciudad de Nueva York Hace poco está viendo Las noticias Y creo que Ha habido momentos En que se ha declarado Que no va a haber solución Para este problema No va a haber solución Es una de las plagas Más inteligentes Que existe en las ratas Entonces incluso Ellas Logran No sé cómo decirlo Codificar Las trampas Y todo esto Para sobreponerse A ellas Entonces Terrible Terrible asunto Y acá en el norte de México Hay una plaga De cerdos En el sur de Estados Unidos En el norte de México Hay una plaga de cerdos No pueden acabar con ellos Cerdos salvajes Hay que entender Que cada Cada camada de cerdos Son de 8 a 10 Dos veces al año Entonces no pueden Incluso Les pagan Como en Canadá Para matar focas Acá les pagan Para matar cerdos Y no pueden acabar Con la plaga de cerdos Bien Como en París No sé si en París Sea el asunto similar Pero en New York De verdad Tienen un problemón Métanse ahí A las noticias Sobre las ratas Incluso hicieron Un documental en Netflix Hablando del problema Y hablando justamente Con personas Que se dedican Al tema De tratar las plagas Y no pueden Con las ratas No pueden Con las ratas En Nueva York Terrible Dice por acá El buen Dennis Aquí el paisa Mi hermano Edgar Siempre es un gusto Escucharte Aprendí un abrazo Enorme Gracias 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 Dice La solución La rata Se encuentra En el celular De Santiago Que cosas tan misteriosas Debe tener ese celular Bueno Que bueno Dicen que en París Huele a chis Bueno Siempre se ha tenido Como el estereotipo De que los europeos No se bañan No tienen Bueno Desde la época De la conquista Hay un libro Que se llama Déjenme recuerdo Que lo leí En la Lo leí Hace ya unos años Se llama La visión De los De los De los De los Conquistados Creo que se llama La visión De los conquistados Es un historiador Que es uno de los tops Que narra justamente Cuando los conquistadores Llegan a Tenochtitlán Moctezuma pide Moctezuma Ustedes saben que era El emperador De aquí de Tenochtitlán Él pide Que haya ciertas personas Que estén Siempre al lado de ellos Con inciensos Porque dicen Que olían Espantoso O sea Que no soportaban El olor Los indígenas Hay que entender Que los indígenas Tenían unos hábitos De aseo Muy muy altos Muy 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 adelantados A diferencia de Europa Y eso narra La visión de los caídos O visión de los conquistados No me acuerdo muy bien Él narra eso Que tenían que andar Con inciensos Porque no soportaban El olor De esas personas No sé si será Una exageración O no Pero se ha quedado Como el estereotipo Ya saben que Toda la perfumería europea Goza de esa distinción Justamente porque En Europa La gente olía mal Sobre todo en la época De la ilustración En la época De la En las alas De la revolución francesa En esos tiempos La gente olía muy mal No sé si se les quedó ahí Pero he visto videos Por ahí de gente Que va a Europa Y dice que pues Es verdad No sé No quiero hablar de eso Porque yo no conozco Europa Este Y no sé si es un estereotipo No sé Algo que se les ha ahí Dicho Pero al final Ahí está En ese libro dicen eso Que cuando llegaron Los conquistadores Olían muy muy mal Hugo tiene las estadísticas De cuántas ratas Hay nadie Ok Solo Cristus Dice Edgar Mándole saludos a Luis Jovel Para ver si es suavisa contigo Claro Saludos a Luis Jovel Saludos a Luis Jovel Que Dios lo bendiga Que Dios bendiga a su familia Dios bendiga a sus proyectos Todo lo que él hace Me estás diciendo Que Calvino olía queso Muy probablemente Muy probablemente Hay que entender Que los hábitos higiénicos Pues han sido toda una revolución Hasta hace 100 años Por ejemplo Hablar de salud bucal Pues no era muy común O sea La gente hacía lo que podía Entonces Así como se fue introduciendo La salud bucal A través de los años En nuestro etos Pues así se tiene que ir Introduciendo otras cosas Pero hace 100 años Hace 200 años La gente no tenía Cómo cuidar Su salud bucal Yo tenía una amiga misionera Que estaba en la iglesia En las asambleas de Dios Que viajó a India Y dice que Una de las cosas Por las que ella oraba Fíjense que cosas tan tremendas Uno pensaría Que las oraciones Que nosotros hacemos aquí Son un tanto materialistas Un tanto superfluas Un tanto egocéntricas Dice que una de las cosas Por las que ella oraba Era por un rollo de papel Por tener papel Para el baño Que ya en la etnia Onde ella estaba La gente se lavaba Los dientes con un palo Literal Se arrancaba los pedazos De comida con un palo Y no sé si en algunas partes También de Medio Oriente Todavía se acostumbra A limpiarse con la mano O con piedras Con los resaldos Del elote Del maíz Bueno ¿Qué se puede decir? Aparte Pues la gente En Medio Oriente Come muy condimentado También Entonces constantemente Están como expulsando A través de sus poros Pues todos esos olores Que si tú viajas A esos lugares Quizá no estás acostumbrado Bien 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 Ya conocí mucha gente En Francia Dice por acá Que su boca está prácticamente Esbaratada Tanto que eso Bien Ahí está Es parte del asunto cultural No es por presumir Pero en América Siempre ha habido Una cultura De la higiene Muy 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 elevada Desde la época De la conquista Eso está Eso está documentado En el libro De la La visión De los vencidos De los caídos Eso está documentado Totalmente Moctezuma Tenía sus propios saunas Con agua limpia Hasta dos o tres veces Al día se bañaban Creo que había un rey En Europa Que no se bañó En toda su vida Una vez Creo que se bañó El rey sol Si no estoy mal Se bañó una sola vez En toda su vida Ahora hay que entender Que no lo hacían por suciedad Ahora esa era parte De su cultura Era parte de cómo vivían ellos También hay que entender Por ejemplo Que el palacio de Versalles No sé si ustedes lo conozcan El palacio de Versalles Bueno Obviamente Muchos no lo van a conocer Pero estén familiarizados con él El palacio de Versalles No tenía baños Entonces imagínense El olor nauseabundo Que había ahí La gente literalmente Aventaba sus orines Por la ventana De hecho En las crónicas de Juan Wesley En sus diarios Él dice que una de las formas En la que la gente Vituperaba a los metodistas Era lanzándoles Pues sus desechos Por la ventana Mientras estaban predicando En las calles Acuérdense que según Los edictos Del rey inglés Estaba prohibido Predicar en las calles Porque lo tomaban Como proselitismo político Y la gente Obviamente Les lanzaba sus desechos Les lanzaban sus desechos Por la ventana Hay un pueblo en India Que se llama Popó Literal Así se llama Creo que se llama Popó Donde la gente No tiene ningún tipo de pudor La gente se baja los pantalones Y hace en la calle De hecho hay fotos En internet Tú te metes a internet Pones pueblo en India Que se llama Popó Y hermanos O sea es una cosa Híjole No les quiero arruinar la comida Si están comiendo Pero es una cosa terrible O sea La poca higiene Que tiene esa gente Esa gente muere De tifoidea De cólera De todo tipo de enfermedades Que se transmiten justamente A través de Pues de los desechos Todo lo que entra a la boca Sale por la letrina No se va a la letrina Hijo Jesús Entonces Pues ahí lo tienen Ahí lo tienen Es una pequeña clase De cultura popular No tiene nada que ver Con el tema Pero me pareció interesante Por lo que estaban comentando acá Dice Acá en Argentina También tenemos una plaga Que no le podemos eliminar Se llaman política Moctezuma se bañaba Todas las mañanas En su jacuzzi Junto a sus mujeres Todo un capo Mi abuelo Sabían que todavía Todavía hay Descendientes de Moctezuma Moctezuma fue Los hijos de Moctezuma Y la descendencia de Moctezuma Son tratados como nobleza En España De hecho Todavía existen Descendientes de Moctezuma Edgar ¿Qué opinas del aniquilacionismo? Un amigo cree en eso Creo que es una de las Perspectivas que se tienen Respecto a la naturaleza Del infierno Junto a otras perspectivas Que han estado Como parte del torrente De las perspectivas En cuanto al infierno En la iglesia No ha habido Ningún concilio Una declaración formal De cómo es la naturaleza Del infierno Todos concuerdan Que existe el infierno Pero la naturaleza Ha sido muy discutida Y el aniquilacionismo También conocido Como condicionalismo Condicionalismo Que es un término Mucho más teológico Ha existido a la par de ello No es muy famoso No goza de mucha fama El término Ni tampoco la doctrina Pero existe Existe Y hay quienes realmente Creen en eso Estamos esperando El duelo de titanes Pacheco Alarcón Alarcón ha salido De mi mente ya De verdad Ya le dediqué El último live No tengo nada Que decir de él Dice Hoy es sábado Te respeto Pero no me bañaré Bien Bien Dice Es una unión Entre Hebreos 6.4 Con la vida de Pedro En Roma Según la tradición Si te acuerdas Lo puedes explicar Se habla sobre La huida de Pedro La famosa huida de Pedro En la vida apia La vida apia Esto es parte de la tradición No está en los escritos bíblicos Es parte de la tradición Que se fue Pues ahora sí que transmitiendo Valga la redundancia No sé si es una leyenda No sé si sea de verdad Pero se dice Que cuando se desató La persecución en Roma Los discípulos de Pedro Le dijeron a Pedro Que huyera Porque él era uno De los pilares De la iglesia en Roma Y Pedro salió huyendo de noche Por la famosa vía apia Que todavía existe en Roma Y en la famosa vía apia Cuando iba corriendo de noche Se le apareció un personaje Y Pedro le dice Las famosas palabras Cuba disdomino ¿A dónde va señor? No era común Que la gente caminara de noche Por esos lugares Y el señor le responde Voy a Roma A ser crucificado Porque tú huyes Entonces Pedro se dio cuenta Que era Jesús Y regresó angustiado a Roma Después de haberle fallado Y de ahí viene la idea De que Pedro pidió Ser crucificado de cabeza Porque no era digno De ser crucificado Como su señor Porque le había fallado Una última vez Esa es la famosa leyenda De la vía apia De Pedro El último fallo Que tiene Pedro Por ahí si quieren consultarlo Lo estoy parafraseando No tengo el dato exacto Ahorita Pero así es Bien Fíjense que esto es bien interesante Porque en la ley A los judíos Se les ordena Que carguen un palo Un palito Para que cuando vayan Al desierto A hacer sus necesidades Caben un hoyo Como los gatitos Y lo tapen En ese sentido Los judíos Estaban adelantados Muchísimo No solo en eso Sino en muchas cosas A los pueblos paganos Por eso se desarrolla Toda esta noción De que ellos son Una raza superior O sea Este sentido nacionalista Ese sentido de pertenencia Tan fuerte Permanecía hasta los días De Jesús Por ejemplo Ellos no consideran A los armaritanos Como iguales a ellos A los galileos A toda esta gente Que no pertenecía netamente Al pueblo de Dios A los helénicos Todos ellos Pero si es cierto Hay en la Biblia No tengo ahorita el pasaje Pero hay en la Biblia Donde dice Cabarás un hoyo Y después te quedas Tu necesidad Lo cubrirás O sea La higiene Y tan importante ¿Quién iba a pensar Que por ejemplo Hoy en esta ciudad Que les digo de India Popó Ni siquiera eso pueden hacer O sea Ni siquiera el sentido Como les dice Bueno Estás desechando Literalmente Bacterias Estás desechando Todo ello Tápalo ¿No? Echale cal Yo que sé Bien 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 Dice Has leído algo De los campos Alfodeos griegos Es el purgatorio Que en el circuitismo Pagano romano Cristiano Lo llaman purgatorio Tengo un libro Que se llama justamente La creación del purgatorio Donde habla de ello Los campos eliseos Donde habla justamente De cómo se fue Originando la doctrina Hoy no voy a tratar ese tema Lo voy a abordar Una postura más bíblica Pero tengo el libro Si quieren se los paso Habla justamente De cómo orígenes Y Clemente de Alejandría Contribuyeron justamente Al inicio de la doctrina Pues ellos eran Alejandríos alegóricos Y se basaron muchísimo De las enseñanzas De los griegos En cuanto a sus concepciones Del más allá Porque hablar del más allá Obviamente también Tiene muchas implicaciones Porque ¿Quién ha subido al cielo? Sino el que vino del cielo No el que puede hablar del cielo Que puede hablar del más allá Es Jesús Y lo que nos deja transmitido En la Biblia Pues no hay alusiones Aquí en el estado de Florida Son las 8 de la noche El purgatorio Se fundamenta En Dragon Ball Z Sí, sus necesidades Tenían que hacerlas Fuera de la tienda Exactamente Los salvos que mueren En pecado Veniales van al purgatorio Fíjense que esa es una De las cosas Que a mí me sorprendió mucho Cuando yo fuera católico Que de verdad Estaba buscando al señor Con toda la intención A tientas Pero lo hacía Cuando le pregunté al sacerdote ¿A dónde iba a ir Cuando yo muera Y me dijo al purgatorio? Es muy probable Que vas al purgatorio Y cuando yo le pregunté ¿Y cuánto tiempo? No sabemos Dijo, todo depende de las misas Todo depende de las novenas De los rosarios Para mí fue como una decepción Tremenda Porque A pesar de A la par de que Mi conciencia me acusaba De pecado Tenía que soportar También la idea De que iba a sufrir todavía A la vez también Era como un refrigero Porque pensaba Bueno, el señor Ha creado un lugar Un tercer lugar Para que no me vaya Al infierno Y este es el famoso Purgatorio En ese sentido Se cortaban los móviles De la santidad Porque en algún sentido Se incrustaba la idea De que si bueno Hay un lugar En el que voy a purgar Mis penas ¿De qué me preocupo En esta vida? Pero no es que era Es la conciencia de pecado La conciencia de horas muertas ¿No? Que constantemente está Buscando el sacrificio Para la propiciación Y no lo encuentra Es como el agua Del pozo de Jacob Que sigue dando sed ¿No? Te confiesas Te confiesas Te confiesas Comulgas Comulgas Pero al final de cuentas La conciencia de pecado Permanece Porque no hay una limpieza Ontológica Es decir No hay un cambio En la persona Y por eso para mí Esa idea de que Tienes que ir a sufrir Para purgar pecados A pesar de que Era como un refrigerio Porque decía Dios había creado eso Para mí Pensando en mí También cortaba Los móviles de la santidad Y decía Que frustrante ¿No? O sea Al final de cuentas Tengo que ir a pagar allá Que me ando preocupando ¿No? Esto Esto es una buena Este es un buen Este es un buen mensaje No hay seguridad De salvación para los católicos Creo que es muy bueno Ahorita lo voy a abordar Porque es algo que nos critican Y ahorita lo vamos a tratar Dice Alguien componga la cumbia El gordis El purgatorio es real Porque lo dice la iglesia Y aunque no lo creas Eso es una de las cosas Que ellos afirman ¿No? Que es un desarrollo teológico Que la iglesia hace Y que el cual de ellos Deben de creer Porque están sujetados Justamente a la autoridad De su iglesia Bien Dice Todavía sostienes El aniquilacionismo Desde tu regreso A los pies de Cristo Reconsideradores De tus posturas doctrinales Creo que En mi quehacer teológico No estoy cerrado A la posibilidad De otras perspectivas doctrinales Creo que en teología Siempre va a existir eso ¿No? Estar como Conociendo las diversas Posturas doctrinales Tengo buenos Tengo unos Buenos puntos Para considerar El aniquilacionismo Pero no lo he repensado No lo he repensado últimamente No lo he repensado últimamente Creo en el infierno Como un estado real Como algo real Que existe Más su naturaleza La naturaleza No la tengo del todo clara ¿No? No soy literalista Así que me cuesta mucho trabajo Pensar en esos términos En los que algunos piensan Que sobre todo Está asociado al fundamentalismo Pero no es algo Que he repensado Quizá le deba dedicar Un poco más de tiempo Y les doy mi opinión En cuanto a ello ¿No? Los protestantes Están salvados Ahorita vamos a ver eso El purgatorio Hace el sacrificio De Cristo insuficiente ¿Verdad? Ahorita lo vamos a ver Saludos desde Lechería Venezuela Que buen nombre Lechería No te olvides No te olvides De las citas Para que no te crucifiquen Estoy siendo muy cuidadoso Ya con eso Miren Respecto a ese A ese comentario Que hizo este muchacho Me pareció muy bueno En ocasiones Se nos juzga Se juzga El pueblo evangélico Sobre todo Los apologistas católicos Y los católicos En general Juzgan al pueblo evangélico Por hablar de sí mismos Como un pueblo salvo ¿No? Pero como tú vas a decir Que eres salvo De hecho cuando yo escuché Por primera la canción De Jesucrán Romero Que les dije Que fue parteaguas En mi salvación En mi consideración De lo que era la salvación En sí Esa canción decía No hay argumento Ni juicio contra mí Él con su sangre Me vino a remir Libre de condenación Ya no soy más un deudor Él ha pagado la deuda por mí Ese tipo de frasiología Para mí fue como un choque ¿No? Porque estaba acostumbrado Justamente a mirarme a mí ¿No? A lo que yo estaba haciendo A lo que yo me estaba esforzando Y a poner la confianza Ahora sí que en mis obras ¿No? Porque hay que recordar Que las obras Son muy importantes En el mundo católico En el sentido de la salvación Para nosotros son también Muy importantes Pero las obras Ya no hacen parte Es decir Ya no eres salvo por obras ¿No? No es que vas a salvarte Haciendo buenas obras O que las obras Se sumen a la salvación O que las obras Son purificados Que se juzga al pueblo Por hablar en estos términos Pablo habla en estos términos Las cartas de los apóstoles Hablan en estos términos A los salvos A los santos A los perfeccionados A los perfectos Jesús mismo se refiere a su pueblo En esos términos ¿No? Por lo que cuando hablamos Con esta frasiología Pues estamos haciendo eco De las propias declaraciones De la escritura inspirada No estamos haciendo eco De una cliché Que nos inventamos Como evangélicos Así que si hemos sido salvados Si hemos sido justificados Si hemos sido santificados Tal como la Biblia lo dice Pues es importante Que maticemos De qué De qué forma ¿No? O sea De qué forma Este tipo de tópicos Son relevantes Para nosotros ¿No? Comprender las implicaciones Que hay detrás De la justificación De la santificación De la sabiduría Que hemos recibido ¿No? De la gracia De las virtudes Que hemos recibido A causa de Cristo Para que no caigamos En incoherencias De que viviendo en pecado Nos llamemos santos O que repudiando al Señor Nos llamemos salvos Porque sería Una terrible incoherencia Y nos llevaríamos Una terrible sorpresa Como aquellos personajes Que llegando delante Del Señor Le dijeron Pero es que hemos profetizado En tu nombre En tu nombre Echamos fuera demonios En tu nombre Hicimos muchos milagros Y Jesús le dice Apártense de mí malditos Ida al fuego eterno ¿No? Hay una Hay un convencimiento Había un convencimiento De que este tipo de cosas Le sumaban a ellos ¿No? Puntos a su favor En cuanto a la salvación Y Jesús le dice Nada que ver ¿No? Para que el que se gloríe Se gloríe en el Señor Y entonces ahí está El énfasis De que aunque podemos Utilizar esta frasiología Porque es bíblica Tenemos que cuidarnos De la incoherencia De que siendo pecadores Nos estemos llamando santos O que negando O repudiando al Señor Nos estemos llamando salvos Porque una cosa No podría seguir a la otra Como dice Pablo Nadie por el Espíritu Puede decir en la tema Jesús ¿No? Nadie Es decir Para decir Jesús del Señor Hay que haber sido renovado Hay que haber nacido de nuevo Y todo aquel que no nazca de nuevo No puede ver el reino de los cielos Todo aquel que no nazca de arriba No puede entrar al reino de los cielos Esto es una metáfora Y Nicodemo le dice literalmente ¿Cómo entro? ¿Cómo entro? De nuevo en el vientre de mi madre ¿No? No le dice El que no nace de nuevo Del espíritu y del agua No puede ver el reino de Dios ¿No? Entonces hay que Una transformación ontológica Una transformación real Que tiene que ver justamente Con el cambio En la persona Yo hoy justamente creo que Ese es uno de los problemas Que tiene que ver con el purgatorio Cuando hablamos de santificación Creo que hay una acotación Que debemos hacer ahí Porque lo que entienden Tanto los católicos Como nosotros de santificación Tiene sus implicaciones Sus ramificaciones Que desembocan En diferentes tópicos ¿No? En el caso del católico Pues esto desemboca En la doctrina Del purgatorio En nuestro caso No Nosotros no sostenemos El purgatorio No creemos en el purgatorio Nosotros como metodistas Juan Wesley No sostenían el purgatorio Ningún protestante Que yo sepa histórico Concedía la idea del purgatorio De hecho lo repudiaban Porque consideraban Que hacía ineficaz El sacrificio de Cristo Por lo menos Lo hacía superfluo ¿No? Porque al final de cuentas Ibas a purgar tus pecados Más allá de esta vida Y aunque se han utilizado Varios pasajes Como para hacer Un desarrollo teológico Estos pasajes son muy forzados Porque explícitamente No hay una sola enseñanza Ni en el antiguo testamento Ni en el no testamento Que hable del purgatorio Ahora debo reconocer Que si hay padres de la iglesia Bastantes padres de la iglesia Que hablan de la doctrina Del purgatorio Pero como acabo de decir Se fue desarrollando Partiendo específicamente Tanto de orígenes Como de Clemente Que eran alejandrinos Y estaban muy influenciados Por la filosofía griega Y por las concepciones De la cultura griega De hecho en el libro Que les acabo de mencionar El surgimiento del purgatorio Habla justamente De como se fue desarrollando Hasta la edad media Que en la edad media Pues cobró esa relevancia De las reliquias De las oraciones Por los santos Por los difuntos Y en una de las tesis Que Martín Lutero pega La tesis 82 Hace énfasis En la doctrina del purgatorio Y recuerden ustedes Que hubo un gran impacto Con esa predicación De John Tetzel De que en cuanto caiga La moneda de dos blancas En el cofre El alma sale el purgatorio Entonces en la mente De las personas Estaba muy incrustada Ya la idea Estaba muy incrustada En el tejido social De que existía un lugar Donde sus almas Estaban penando Y que requerían la ayuda De la gente aquí abajo ¿Y cómo se iba a lograr? Pues a través De la veneración de los santos Indulgencias A través del ofrecimiento De misas Y todo esto era lucrativo No por nada Martín Lutero Cuando pega sus 95 tesis Obviamente él dice Que esto se está haciendo Para la reconstrucción De la basílica de San Pedro La cúpula de la basílica De San Pedro Y es durísimo Al decir que esto No está bien De hecho en 1516 Antes de que se publican Las 95 tesis Martín Lutero Ya había predicado En contra de la venta De indulgencias Siendo durísimo Contra las indulgencias No es un tema Que se le ocurrió de repente Había muchos predicadores En ese momento Que estaban hablando Sobre las indulgencias Que estaban atacando Las indulgencias Tengo varios videos aquí Donde hablo justamente Uno se llama El cofre de Tetzel Donde ustedes pueden ver Toda la información Que tiene que ver Como se sobrellevó Todo este asunto De las indulgencias En toda la edad media Y como Martín Lutero Se opone a ello Se opone a ello En el sentido De que esto hacía Nulo el sacrificio De Cristo Y ahorita vamos a ir Paso por paso Pero hay un pasaje En las escrituras En la carta a los hebreos Donde Jesús Donde perdón Donde el escritor A los hebreos Algunos dicen que es Pablo Algunos dicen que fue Apolos Dice justamente Al inicio del texto Esto Por tanto Dice Dejando ya los rudimentos De la doctrina de Cristo Vamos adelante a la perfección No echando otra vez El fundamento Del arrepentimiento De horas muertas Esta parte que señalé Es muy importante Porque forma uno de los tópicos En la que ellos No podían avanzar De hecho El escritor Les considera niños El escritor Les considera niños Que necesitan leche A causa de que No pueden avanzar No pueden Asimilar totalmente Este tipo de doctrinas El arrepentimiento De horas muertas El bautismo La imposición de manos Etcétera Y dice No echando otra vez El fundamento De estas doctrinas Sino que vamos adelante Porque el alimento sólido Va a decir el escritor Es para los que tienen Los sentidos agudizados Por el buen uso Ejercitados Por el uso De la palabra de Dios Estas personas No podían crecer Eran algo así como Las Eran algo así como Las personas de Corinto Que a causa De sus disensiones A causa de sus envidias A causa de sus celos Sus contiendas Ellos se consideran Espirituales A causa de los dones Pero eran niños En la fe Y Pablo no les podía hablar En términos más sólidos Justamente porque había Muchas contiendas Entre ellos Lo cual demostraba Que no habían crecido No habían llegado A la madurez De un parón perfecto Que es justamente Lo que estamos llamados a hacer Ahora Dice por acá En corto va a salir Quido Y tal Tengo una sorpresita Quense hasta el final Les va a gustar muchísimo Entonces quiero que se graben Esta frase El fundamento del arrepentimiento Para obras muertas Que esto debería ser superado Que esto es como la base De las cosas que uno toma Cuando es niño Para poder seguir adelante Para poder tener alimento sólido Y es muy interesante Que esto se le diga A los hebreos Porque los hebreos Estaban sumamente familiarizados A causa justamente De su religión Con todo lo que era El aparato de sacrificios De su religión judía Lo que era La sangre de los machos De los cabríos De las palomas Etcétera Que eran justamente Para la propiciación De los pecados Entonces todo el escrito De los hebreos Intenta demostrar Justamente No solo que Jesús En un crechendo Es superior a los ángeles Es superior a los profetas Es superior a Moisés Sino que es también El sumo sacerdote Y apóstol de nuestra fe Y que con él concluye Con él concluye Todo el sistema De sacrificios Del antiguo pacto Eso es muy importante Decirlo Porque ya no estamos Bajo ese antiguo pacto Estamos bajo el nuevo pacto Que se inaugura Justamente con la muerte De Jesucristo Y se establece Justamente con la sangre De Jesucristo Entonces El arrepentimiento De obras muertas Dice Adam Clark Según el comentario De la Santa Biblia De Clark Las obras muertas Son aquellas obras Que merecen la muerte Las obras de quienes Estaban muertos En trasgresión y pecado Y muertos Según la sentencia De la ley Pues sus obras Habían quebrantado la ley Recuerdense que En el Evangelio de Romanos El Evangelio de Pablo Va a decir que no hay Un solo justo No hay uno solo Aunque ellos Se jactaban de ser judíos Pablo reprende Y dice Que te jactas Si tú que dices Que no se ve mentir Mientes Si tú que dices Que no se ve robar Robas Entonces la ley Lo único que hacía A los judíos Era iluminar El pecado que tenían La ley vino Como un hallo Dice Pablo Para guiarlos A la revelación plena El nuevo pacto No con Jesucristo La ley no les ayudaba La ley los condenaba Entonces Ellos estaban muertos En sus pecados En sus delitos La ley lo único que hacía Era exponerlos Pero ellos se jactaban En la ley Se jactaban En ser cumplidores De la ley De hecho recuerden ustedes Que en algún momento Ellos intentan A pelear a Jesús Porque les dice Que son esclavos Dicen Nosotros no hemos sido Esclavos nadie Y ustedes son hijos Del diablo Porque si fueran Hijos de Abraham Las obras de Abraham Harías Si fueran hijos de Abraham Reconocerían Que antes que Abraham Yo fui Yo soy Y ellos lo quieren matar No somos hijos De fornicación Es una crítica Que se le hacía a Jesús No somos hijos De esclavitud ¿Cómo pues vas a decirnos Que estamos esclavos? Y Jesús está apuntando Justamente al establecimiento Del nuevo pacto De lo que se va a dar En el nuevo pacto Aquí por acá Hay un spam Déjenme lo quito Bien No, no lo puedo quitar Dice por acá Cuando era niño Y me caía tropezada Mi mamá Me decía Dedícale tu dolor A las benditas almas Del purgatorio Para que descanse En unos segundos De ser castigadas Caramba Pues recuerda usted Lo que decía Hugo Que él se podía bañar Con agua fría Literal así lo dijo Para tratar de Para tratar de Corresponder Con los sufrimientos Que tenemos que llevar A causa de ser cristiano Es una terrible distorsión De lo que es la Biblia Bien Esto es lo que dice Adam Clark De las horas muertas Ahora Mientras el hombre No ha sido purificado Su conciencia Ahora las muertas Permanece Una de las cosas Que tiene el hombre caído Es la conciencia La conciencia Dice Pablo Romanos Da testimonio Les da testimonio De que son pecadores Y la conciencia Es como un testigo Que nunca se apaga La conciencia Es como una proyección De la omnipresencia De Dios Dios está en todas partes A través de la conciencia Que el hombre Tiene Él sabe que es pecador Los ateos Por eso en el salmo El salmista 82 84 No les reprochan No les hace un juicio Intelectual Ellos no son tontos Son necios Les hace un juicio moral Ellos tienen conciencia Aparte sus sentidos Les ayudan a ver En la gran creación Esta magnificencia De las obras de Dios Entonces no tienen excusa Ningún hombre Tiene excusa Pero la conciencia Permanece en el hombre Entonces el hombre De alguna u otra forma Va a buscar siempre Mitigar su conciencia Calmar su conciencia Y por eso se establecen Tantas religiones Tratando justamente Como de calmar La conciencia del hombre Ahora hay otras personas Que terminan destruyendo Su conciencia Se vuelven iniquos Ya no sienten Convicción de pecado Están terriblemente Desprovistos De la luz natural Y estas personas Necesitan un milagro Ahora sí que un milagro Para que puedan despertar No están muertos Muertos naturalmente Muertos espiritualmente Y solo les faltaría La muerte física Pero todas las personas Cargan esta conciencia Mientras el hombre No ha sido purificado Su conciencia Ahora muerta Permanece La conciencia Lo lleva entonces A buscar estar siendo Purificado todos los días Con miras A no sentir el acuse De su conciencia Y es así La gente siempre está buscando Como en la religión Calmar su conciencia Calmar el asunto De me siento pecador Es como el agua Del pozo de Jacob La sigues tomando Y la sigues tomando Y la sigues tomando Pero sigue dándote sed Y Jesús dice El agua que yo te voy a dar Salta para vida eterna Habla de un cambio ontológico Un cambio total Que venía profetizado Como le dijo Jesús A Timoteo Eres tu maestro Y no sabes esto Si de esto habla Ezequiel Si de esto habla Jeremías Cuando habla justamente Que yo les daré Un corazón nuevo Y ya nadie tendrá que decir Conoce al Señor Porque todos me conocerán Entonces siendo el maestro De la ley Siéndole un fariseo No conocía estas cosas Esto es así Vendría un día En que habría un cambio Ontológico No un cambio de la carne No un cambio superficial Un cambio real Un cambio del espíritu Un cambio Una transformación Que nos llevaría A amar al Señor Que nos llevaría A conocer al Señor Ya saben lo que dice El apóstol Juan Vosotros tenéis La unción del Santo No tenéis necesidad De que nadie les enseñe Porque vosotros Tenéis la unción del Santo Es decir El Espíritu de Dios Está con nosotros La unción de Dios Está con nosotros Y nos ayuda a conocer Todas las cosas Nos guía Nos guía hacia la verdad Y cuando el Espíritu de Dios Venga Él los guiará A toda verdad Y a toda justicia Nos guía Nos ayuda Nos consuela Nos dirige Nos reprende Nos disciplina Entonces todo esto Es obra del Espíritu Santo Que está profetizado En el antiguo pacto Y que se ha venido a cumplir Justamente con el nuevo pacto Gracias al sacrificio De Cristo Bien Nótese lo que dice Hebreos 9.14 La gente cuando ofrecía Su sacrificio Se quedaba complacida De que una vez Que había ofrecido Su sacrificio Había cumplido Con el requerimiento De la ley Cuanto más La sangre de Cristo El cual mediante El Espíritu Eterno Se ofreció a sí mismo Sin mancha a Dios Limpiará vuestras conciencias Aquí está la frase otra vez De obras muertas Para que sirváis Al Dios vivo Y esta parte Es muy importante hermanos Porque Todo lo que es Contra la fe Que va en contra De la conciencia Dice Pablo Es pecado Por eso educar Correctamente la conciencia En torno a los escritos De la Biblia Escritos inspirados Es muy importante Porque hay personas Que tienen por conciencia Una carnicería Constantemente viven acusados No solo por ellos mismos Sino por Satanás Que los acusa Constantemente Constantemente Está acuciando Sus conciencias Haciéndolos sentir Viles y pecadores Lo cual Es una evidencia De que no han crecido En el amor No han sido perfeccionados Todavía No han crecido En la estatura Del varón perfecto Porque el perfecto amor Echa fuera el temor Ya no hay temor De la condenación Ya no hay temor Del juicio Ahorita lo vamos a ver El temor al juicio Es una evidencia De que no han sido Perfeccionado Entonces a mí Me causa mucha controversia Cuando dicen Pero por qué te jactas De ser salvo Y por qué no habría De hacerlo No me estoy jactando En mí mismo Estoy jactando Como dice 1 Corintios 1.30 En que he recibido Esta santificación Esta sabiduría Esta justificación A causa de Cristo Para que el que se gloríe Gloríese en el Señor Es decir Me glorió en mi sumo sacerdote Me glorió en Jesús Por lo que ha hecho por mí Y aunque pueda sonar Jactancioso No estoy usando un lenguaje Que no esté en la Biblia Es un lenguaje bíblico A los santos Que están en Corinto A los santos A los perfeccionados A los que han sido salvados A los redimidos Ese es un lenguaje Totalmente bíblico Entonces la gente Como vive justamente Acusada de su conciencia Ve con ojos de reticencia Aquel que habla En esta terminología Pero es justamente Porque no se han apropiado O no han hecho eco De lo que la Biblia Habla acerca de nosotros Los que hemos creído en Jesús Los que hemos apropiado Sus promesas Los que nos acercamos Con confianza Al trono de la gracia En los momentos de dificultad Los que confiamos En que no es por nuestras obras Sino por el sacrificio perfecto De nuestro salvador Que nosotros podemos Acercarnos directamente Al trono de la gracia Entonces yo entiendo Que muchas personas digan No, no, es que nadie sabe Si eres salvo Nadie puede decir Pero es que La Biblia lo dice ¿No? La Biblia lo dice Y si Pablo usó esos términos Como dijo Pablo ¿Acaso no tengo yo el espíritu? ¿Acaso no lo tengo yo también Para hablar en los mismos términos En los que mi hermano Pablo habló? En los que mi hermano Pedro habló? En los que mi hermano Juan habló? Claro que sí Dice Tío Pacheco Bien, un saludo Un saludo a Donay Un abrazo Hasta donde quiera que te encuentres Bien Este es el antiguo pacto El purgatorio Es un simil del antiguo pacto Y pongan mucha atención ¿Por qué? En el antiguo pacto Los hebreos Nunca pudieron Y no podían Porque no habían Justamente sido limpiados A causa del poder del Espíritu Santo Como Jesús le habló a Nicodemo Ni renovaba su conciencia De obras muertas Sino que la tenían Y permanecía constantemente Por lo cual dependían De los sacrificios Para intentar Validarse de alguna forma Ante Dios He cumplido con lo que tú me has mandado He cumplido con la ley He cumplido con los sacrificios Por lo que debían ofrecer Sacrificio Tras sacrificio Por sus pecados Con miras A mantenerse limpios Y rectos delante de Dios Por eso esta jactancia De los judíos De sentirse que por cuanto Están cumpliendo con los sacrificios Cumpliendo con la ley Cumpliendo con todo ello Ellos estaban delante de Dios Y aventajaban a los gentiles Y a los paganos Cuando viene la nueva revelación Que Jesús abre la conciencia A estas personas Y les dice El amor es el cumplimiento De la ley de los profetas Ustedes odian Ustedes aburrecen Ustedes mienten Ustedes matan Ustedes persiguen Entonces Lo que ustedes hacen Es externo Son sacrificios externos De hecho Les reprende Cuando dicen Que ofrecen Sus ofrendas Corban Para no darle A sus padres La maldad Que imperaba En estas personas Que eran sumamente religiosas Aparentemente Era causa De que no tenían Justamente Esa conciencia de pecado Como la que va a venir A dar el Espíritu Santo A nosotros Para reconocer A Jesús Como el Salvador Entonces Note por favor Lo que es el nuevo pacto El escritor de Hebreos Afirma que el nuevo pacto No ha sido sellado Con la sangre de toros O cabríos Sino con la sangre de Jesús En la que hemos sido santificados ¿Cuántas veces hemos sido santificados? Una vez Para siempre Aquí es donde empieza a ramificarse El asunto de la santificación Aquí es donde empieza a ramificarse Con el asunto de la santificación En los católicos En esa voluntad Somos santificados Mediante la ofrenda Del cuerpo de Jesucristo Hecha una vez Una vez Para siempre No hay tres No hay cuatro No hay una vez Para siempre Una sola vez Para siempre Eso es lo que dice El escritor de Hebreos A los judíos Este sacrificio Que Jesús ha hecho Es una vez No tienes que estar ofreciendo Múltiples sacrificios Con miras A sentirte complacido En la conciencia Sino que has de perseverar En la fe Por medio del único sacrificio Que ha sido ofrecido por ti El único sacrificio Persevera en la fe Por medio del único sacrificio Que ha sido hecho por ti Que es el sacrificio Del cuerpo de Jesucristo Por lo tanto Una vez que Perseveras en la fe Continuamente Continuamente Hasta el día final No requieres De más sacrificios Porque este sacrificio Es hecho una vez Para siempre Para santificarte En primera de Juan El capítulo 4 En el versículo 18 Es por eso Que la santificación Que hemos recibido Nos libra de la conciencia Del pecado Y nos purifica En la conciencia Del amor Acuérdense ustedes Que el amor Es el cumplimiento De la ley De los profetas De ahí que el apóstol Juan Diga Quien todavía teme No ha sido perfeccionado En el amor Pues el perfecto amor Echa fuera el temor Una conciencia Que ha sido santificada Que ha sido purificada A causa de la salvación No teme Al juicio Porque la ley Es para los transgresores Y aquellos Que sirven a Jesús Se tiene que decir así No son transgresores Porque aman a Dios Porque aman a su prójimo Por eso les digo Hay que cuidarnos De la incoherencia De no estar diciendo Que somos salvos Mientras odiamos al prójimo De no decir Que somos santos Mientras pecamos Premeditadamente Porque estaríamos Engañándonos a vosotros mismos Por eso En segunda de Corintios dice No os engañéis A vosotros mismos No os engañéis A vosotros mismos Así dice El texto de Pablo Segunda de Corintios Sino probaos A vosotros mismos Para ver si estáis en la fe Entonces Lo que está diciendo Juan Es que hay gente Que tiene temor Al juicio Y quiere que todo mundo Tenga temor al juicio Y estas personas En el catolicismo Son las que dicen Pero como O sea Con que jactancia Vas a decir que eres salvo Con la autoridad De las escrituras Por el sacrificio De nuestro Señor Jesucristo Mi conciencia Ha sido liberada De la culpa del pecado Y por cuanto Mi conciencia Ha sido liberada De la culpa del pecado Y de la mortificación Del pecado De las obras muertas Yo puedo tranquilamente confiar En que lo que me espera A mí No es un lugar De sufrimiento Sino que puedo acercarme Confiadamente Al trono de la gracia A causa justamente De mi sumo sacerdote Que no necesita estar Ofreciendo muchos sacrificios Sino que se ofreció Una sola vez Para santificarme Y con esa sola vez Ha sido suficiente Para siempre Aquí Esta es la parte Que creo que va a hacer Click a muchas personas Esta es la mayor Contribución de Wesley Creo que cuando yo leí La perfección cristiana Como metodista Me hizo click En muchas cosas Respecto al purgatorio Y respecto a la vida Que vivimos Porque la perfección cristiana Es el manifiesto De santidad Que va a ser La contribución De Juan Wesley A la teología cristiana Teología evangélica Yo sé que ha habido Muchos grupos Cristianos que hablan De la santidad Los bautistas Los puritanos Etcétera Pero la contribución De Wesley Es hacer una distinción Entre lo que es Ser un pecador Y lo que es Propenso a pecar Porque mucha gente Que dice Es que todos Somos pecadores Ojo con eso No somos pecadores Somos propensos A pecar Y hay una gran diferencia Porque si tú dices Que eres un pecador Estás apelando A una terminología Que la Biblia reprueba Ser un pecador Sería un estado ontológico Es decir Una persona que está Pecando continuamente Y si eres una persona Que está pecando continuamente Entonces tienes que Redireccionar En cambio Ser propenso a pecar Es tener la posibilidad De discernir Entre hacer el bien Y hacer el mal Que es una cualidad Justamente de la que goza El cristiano Entonces hay una diferencia Entre ser un pecador Y ser alguien propenso A pecar Los cristianos son propensos A pecar No son pecadores Eso sería un oximorono Es una contradicción De términos Cristianos pecadores Yo sé que hay algunos Que están muy familiarizados Con esa terminología Y por eso dije Que una de las contribuciones De Juan Wesley Es justamente su manifiesto De perfección cristiana En la que hace Una distinción Entre lo que es un pecador Es un estado ontológico Y de un cristiano Yo no puedo Declararme un pecador Porque estaría contrariando El lenguaje bíblico Que me llama salvo Que me llama santo Ahora yo sé que estoy En esta tierra Y estoy caminando Algunos lo llaman Santificación posicional Santificación progresiva Independientemente de ello Independientemente de ello El estado ontológico No puede ser La característica Que distingue al cristiano El cristiano Sigue siendo un cristiano Con la propensidad A pecar A fallar Y para ello Se le ofrecen justamente Los medios de gracia A su alcance Para que pueda Para que pueda Librarse de esto Ahora yo sé que Hay muchos pasajes Por ejemplo Acá Pueden poner algunos pasajes Que hablan del pecado Pero se van a dar Se van a dar este Se van a dar cuenta Que muchos de estos pasajes Contrarían muchísimo La terminología Del Nuevo Testamento Ahora me parece a mí Que Hay un error En asumirse Como pecador Sin considerar Las implicaciones Que tiene Dicha Dicha frasiología Porque Por ejemplo Juan dice El que es nacido Dios no peca ¿No? El que es nacido Dios no peca Por supuesto Por ejemplo Yo hace algunos años Estaba bebiendo licor Drogándome Haciendo tonterías Pecando Pero ¿Qué pasó entonces? ¿Por qué dejé de hacerlo? Porque el Señor Me rescató Porque infundió Su gracia sobre mí Porque Ahora por la gracia De Jesucristo Teniendo conciencia De mi naturaleza Puedo Decidir No pecar Por lo tanto Mi estado actual No es ser un pecador Sino un cristiano Propenso a pecar Por lo tanto Hecho Mano de los medios De gracia que tengo A mi alcance Para apropiarme De la gracia Que está constantemente Al alcance para mí Por eso Pablo dice A Timoteo Echa mano de la vida eterna No te aflijas Sigue adelante Sigue adelante Sigue adelante Pero cuando una persona Usa esta terminología Dice Yo soy un pecador De hecho cuando tú vas a misa En una parte Dices por mi culpa Por mi culpa Por mi grande culpa Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen A los ángeles A los santos Y a ustedes hermanos Que intercedan por mí Ante Dios nuestro Señor Porque se reconocen Como pecadores Este no es un signo de humildad Es un signo de desconocimiento Porque Pablo no habla En estos términos A los cristianos De hecho Ni Juan Ni Pedro Ni nadie De hecho Reprenden este tipo De terminología Y cuando tú Utilizas este tipo De terminología Y te la apropias Y la dices sin distinción Sin detenerte a considerar Las ramificaciones que tiene Creo que cortan Los móviles de la santidad Y sobre todo Cortan los móviles Que te inducen A crecer espiritualmente Porque si tú Te declaras a ti mismo Pecador Estás apelando A un estado ontológico ¿Eres un pecador? Si eres un pecador Necesitas salvación Pues Jesús ha venido A salvar a los pecadores Si Jesús te ha salvado Entonces tú eres propenso A pecar Porque la gracia de Dios Ha venido sobre ti Y te ayuda Y vamos a ver Paso a paso Porque esta es la gran Contribución de Juan Hueli Cualquiera puede leer Su manifiesto La perfección cristiana La encuentras en PDF En Google Para que se den cuenta Que justamente aquí Empieza la gran distinción Porque a causa De que ellos nunca Pueden liberarse Los católicos De la conciencia De obras muertas A causa de que no pueden Liberarse nunca De la conciencia De obras muertas Y de sentirse siempre Pecadores Es que requieren De este estado intermedio Que los purifique De una salida Un escape Que los ayude Nosotros no ¿Suena esto Jactancioso? Probablemente De hecho Esta es una de las Críticas Que se le hacen A Wesley Por Contrariar esta frase De Lutero De Justo y pecador Wesley no está De acuerdo con eso Yo como estoísta No estoy de acuerdo Con esa frase Porque yo no creo Ser un pecador Porque si fuese Un pecador Como tal Deliberado La Biblia me reprueba En cambio Como la Biblia Me llama en otros términos Me llama santo Me llama purificado Me llama salvo Me llama bendito Yo tengo que perseverar En esa terminología Y contribuir Justamente A desechar en mí Todas aquellas cosas Que me están haciendo Esa propensidad A fallar ¿No? Ahora Este es un manifiesto De Diez Quince páginas ¿No? Si ustedes quieren leerlo Pues leanlo Es muy bueno Y creo que es la gran distinción Del carácter Metodista La gran distinción De la teología metodista Es justamente Esta aportación A la teología Que es la perfección Cristiana De Wesley Habiendo dicho eso Hay que entender Que cuando tú ves A un católico Él carga en sí mismo Esta conciencia de pecado Si tú te quieres añadir A ellos en este sentido Creo que estás En esa misma parte En la que el escritor A los hebreos Le escribe a los hebreos Diciéndoles No puedes seguir adelante A menos que tengas en claro esto ¿No? El arrepentimiento Ahora es muerta Si no tienes en claro esto No puedes seguir adelante Porque si te consideras Todo el tiempo un pecador Si todo el tiempo Haces de tu conciencia Una carnicería Después de que Jesús Te ha salvado Eres un niño todavía En la fe Aquí no estamos hablando Antes de que Jesús Te salve Porque antes de que Jesús Te salve Nadie puede decir Que no tiene pecado ¿No? Aquel que diga Que no tiene pecado Hace mentiroso a Jesús Todos necesitamos la salvación Pero una vez que Jesús Te salva Tú no puedes seguir Utilizando esa terminología Esa es la bendición Es la grandiosa bendición De lo que es la salvación Ahora yo sé Que esto se Yo sé que hay muchas personas Que ven esto con mucha humildad Decir No, si soy un pecador Era justamente Lo que se Lo que se Debatió En cuanto al Monacato Con las obras de superogración Era tanta la humildad Que terminaban poniéndose Cilicios Que terminaban haciendo Estas obras de superogración De De trapear los pisos Con la lengua De dejar que los monjes Los pisaran De hacer ayunos Interminables De no casarse Etcétera Porque buscaban justamente La santificación A través de las obras De superogración Bien ¿Por qué es esto relevante? Porque la promesa Es justamente esa Que libres de la conciencia Del pecado Y obras muertas Perseveremos en la promesa De que el Padre A causa este nuevo pacto En la sangre de su Hijo Nunca más Nunca más Como dice Hebreos Se acordará De nuestros pecados Y transgresiones Es decir Una vez Que Jesús Nos ha salvado Una vez Que hemos sido Regenerados Por la obra Del Espíritu Santo Nuestros pecados Han sido Perdonados La conciencia De obras muertas Terminó Y somos Renovados Para nueva vida Somos renovados Para nueva vida Perseverando No de pecado En pecado Sino de gloria En gloria De crecimiento En crecimiento De más a más No de menos A menos Por lo tanto Una persona Que se sigue Considerando a sí misma Pecadora Es niño No es humilde Es niño Teniendo los sentidos No ejercitados Porque esa no es La terminología Que la Biblia usa Respecto a él La terminología Que Dios usa Respecto a él Es santo Perfecto Santificado Justificado Glorificado Y esto no por nosotros Sino por la obra De Jesús Ahora esto no significa Que nosotros no hagamos nada Que ya lo tenemos todo Por supuesto Que mientras estemos En esta carne Somos propensos A caer Somos proclives Al error Somos proclives A muchas cuestiones Y para ello Tenemos justamente La gracia De que si confesamos Nuestros pecados Él es fiel y justo Para perdonarnos Pero jamás Jamás Estar en ese En esa frasiología Soy un pecador Soy un pecador Soy un pecador No Yo soy santificado Yo soy justificado Y persevero De gloria en gloria Hasta alcanzar La perfección La estatura Del varón perfecto Si alguien quiere Adentrarse más En el tema Este es un tema Que desarrolló Juan Güell Y se llama La perfección cristiana Y se van a dar cuenta Que no hay argumentos Porque cuando tú Abres la Biblia No te vas a dar En ninguna parte En donde Pablo Le hable a los cristianos Como pecadores No hay ni una sola parte En donde Pablo Diga Ustedes pecadores Les digo esto Por humildad Jamás Cuando Pablo Tiene que señalar El pecado Lo señala Pero él no habla A los cristianos Como si fuesen pecadores En un estado ontológico Sino que le habla A los cristianos Como propensos a pecar Y que se cuiden Del pecado Y esta distinción Hermanos Creo que es muy relevante En el asunto del purgatorio Porque la distinción Entre nosotros Es justamente La conciencia De obras muertas La conciencia De obras muertas Que el católico No puede superar Por lo tanto Tiene que estar ofreciendo El sacrificio De la misa De los rosarios De las novenas Para tratar de mitigar Su conciencia De obras muertas Como lo hacían los judíos En el antiguo pacto Que tenían que estar Ofreciendo sacrificio Tras sacrificio Para tratar justamente De limpiar sus obras Y ser rectos Delante de Dios Supuestamente con la ley El cristiano Que nació de nuevo Ya no puede usar Esa frasiología Tiene que crecer No puede ser un niño Toda la vida Por eso cuando El escritor de los obreros Inicia su carta Inicia diciendo esto Que debiendo ser Ya maestros Necesitan todavía De alimento Para bebés ¿Por qué? Porque tienes que Enseñarles otra vez El asunto De la imposición de manos El arrepentimiento De obras muertas La doctrina De los bautismos Que no han quedado Claras para ellos Yo sé que hay Muchas escuelas De pensamiento Dentro de la doctrina Cristiana De las expresiones cristianas Que juegan mucho Con este asunto Del pecado Tú escuchas A Paul Washer Por ejemplo Escuchas a suyo En Michelin Y son durísimos Estar siempre con El cristiano Es un pecador Es un pecador Es un vil Por ejemplo Lees el sermón De Jonathan Edwards Pecadores En las manos De un dios airado Y dices Caramba Esta no es la terminología Que se debería usar Con el pueblo cristiano Si la intención Es redarguir Si la intención Es exhortar Habría que hacer La distinción Justamente Como le hizo Wesley De lo que es Justamente un cristiano Que ha sido Perfeccionado Porque si no lo haces Dejas a la gente Siempre como niños Y cuál ha sido El resultado De muchas personas Que siguieron a Paul Washer Una carnicería De conciencia Que empiezan a verlo Todo como pecaminoso Cosas que no son Pecados en sí Las empiezan a ver Como inmundas Y hacen de su conciencia Un pecado A razón De que ellos mismos Se consideran Ontológicamente pecadores Y aunque Estos predicadores Van a decir Bueno pues Hay otros predicadores Pero es que son Los que representaron En la década pasada Pues todo este movimiento Muy famoso En las redes sociales Del calvinismo Yo pienso que La ventaja Del quehacer teológico Es justamente En el mundo protestante Es que tú puedes Distinguir entre uno Y otro Creo que aquí Se quedó corto Lutero Creo que acá Se quedó corto Calvino Creo que acá Se quedó corto Wesley Y tener una suerte De eclecticismo Porque como dijo Pablo Yo también tengo El espíritu Es decir Yo también puedo Sopesar ciertas doctrinas Yo también puedo Hacer ciertos análisis Porque vosotros Teneis la unción Del santo Vosotros se los ha conseguido La unción del santo Dice por acá Sandoff Eso me pasaba En la iglesia Bautista Gras Soberana De la Florida Santiago de Chile Y sabes que pasa Querido hermano Que cuando desechas Esas ideas Que son de niño Y empiezas a crecer Te da miedo Te da miedo Porque dices Caramba Ahora ya no me siento pecador Ahora me siento libre ¿Qué estaría haciendo mal? ¿No? Y eso sucede Porque viviste Esta percepción De la vida cristiana A través de esta idea De pecador Ontológicamente hablando ¿No? Soy un pecador Soy un pecador Y esa es justamente La forma en que viven Los católicos ¿No? Por eso ellos No se atreven A hablar en estos términos Que la Biblia expresa De soy salvo Soy santo He sido justificado Incluso como dice Romanos Hemos sido glorificados Predestinados Ellos no pueden utilizar Esta fraseología Sin el temor ¿No? Porque la conciencia De horas muertas Los acusa constantemente Y por eso tienen que acceder Tienen que acceder A la idea del purgatorio ¿No? Que les ofrece como un escape A esa conciencia De horas muertas Pero es un escape ficticio Porque lo que no lograron Aquí en la tierra No lo van a lograr En el más allá En el más allá Sigue el juicio No purgar pecados Por eso Dice la Biblia Mientras estéis aquí Aprovechad bien el tiempo Porque los días son malos Bien Hebreos 10.17 Y nunca más me acordaré De sus pecados E iniquidades Pues donde hay remisión De pecados No hay más ofrenda Por el pecado De hecho se van a dar cuenta Este es un texto Este es un texto El que va a citar Que Juan Wesley Lo considera el texto Más horripilante De las escrituras Y no tiene nada que ver Con el decreto Humorrible de Calvino Este texto Que voy a citar a continuación No sé si a continuación Pero lo voy a citar Wesley lo consideraba El más duro texto De las escrituras Y era una de las razones Por las que Juan Wesley Se mantenía al margen De la perseverancia De los santos El arminianismo clásico Estaba también En ese asunto De considerar Si los salvos Se perdían o no Nunca se definió Pero Wesley Estuvo un paso más De aceptar que sí Aunque no lo decía tal cual Estuvo entre ahí Entre sí Entre no Pero él consideraba Que había móviles En la Biblia Que hacían posible Justamente La apostasía Y el texto Que voy a citar Justamente está Anclado en esa temática Porque aquí dice No hay más ofrenda Por el pecado Ya no hay más Que se va a poder hacer Por ti Si tú no decidiste Aceptar a Jesús Si tú no naciste De nuevo De arriba Como dicen Los manuscritos En griego Si tú no naciste De arriba Del cielo Si tú no viviste Mientras estuviste Aquí en la tierra Aprovechando bien El tiempo Si tú no fuiste Lavado de tus pecados Si tú no fuiste Santificado Si tú no fuiste Justificado Por la gracia De nuestro sumo sacerdote ¿Qué te hace pensar Que vas a purgar Todo eso En la otra vida? Pues ¿Sabes quién lo hace pensar? La iglesia católica No hay más ofrenda Por el pecado Alguien va a decir Bueno, pero es que Bueno, vamos por partes Vamos por partes La doctrina del purgatorio Afirma que En la vida futura A través del sufrimiento Seremos purificados De nuestros pecados Por la gracia de Cristo Pero ya quedó establecido Que tenemos libertad Para entrar en el lugar Santísimo Por la sangre de Jesucristo Y que nos acerquemos Con plena certidumbre de fe Los santos Los salvos Los justificados No tienen Por qué temer A un juicio futuro Donde van a purgar Pecados No van a sufrir Y aquel que tiene Esta conciencia Obras muertas Aquel que teme Es que no ha sido Perfeccionado en el amor Porque el perfecto amor El perfecto amor Echa fuera todo el temor Por lo tanto Yo no estoy Expectante A un purgatorio Donde me voy a No se ha quemado No se ha definido Totalmente como es Ese estado Ese lugar Ese condición Yo no voy a sufrir Allá Me esperan las glorias Venideras Ganadas a causa De Jesucristo Porque en mi Sufrimiento Que a través del sufrimiento Que a través del sufrimiento Del purgatorio Vas a pagar por tus pecados ¿Qué pasa entonces Con el sacrificio de Cristo? Porque el texto de Hebreos Dice claramente Que donde hay remisión De pecados No hay más ofrenda Si tus pecados Ya fueron pagados ¿Qué te hace pensar Que el sufrimiento Va a pagar por ellos? ¿Es acaso Que el sufrimiento Puede completar La paga de tus pecados? Algo que la sangre De Cristo hizo Con el sufrimiento Que el cargó En sus hombros En la cruz Llevando el sufrimiento Y el pecado De todo el mundo Por eso dice Hebreos 10.22 Acerquémonos Con corazón sincero En plena certidumbre De fe Y así es como Nosotros debemos Acercarnos hermanos Yo no me acerco Pensando en purgatorios Yo no me acerco Pensando en pecados Yo me acerco En plena certidumbre De fe Padre mío Estoy ante Tigra Gracias a la obra De Jesucristo Por él he sido santificado Por él he sido justificado Por él he sido Predestinado Glorificado Me glorío en él Como dice Primera de Corintios 1.30 Me glorío en él Mi gloria está en él No está en mí Puesto los ojos No en mí Puesto los ojos En tu hijo En Jesús El autor Y el consumador De mi fe El que la inicia Y el que la acaba Por lo tanto En mí La conciencia de obras muertas Desapareció Y no desapareció A causa de mis sacrificios Como querían los judíos Que desaparecían A causa de los sacrificios Las obras muertas En el antiguo pacto Desapareció a causa Del sacrificio de Cristo Que se ofreció Una sola vez para mí Yo no tengo que ir a quemarme Yo no tengo que ir a sufrir Yo no tengo que Padecer tormentos Para ser santificado En el más allá Porque yo Mi fe la he puesto En el único sacrificio Que puede hacerlo Sacrificio de Jesús En la cruz Por lo tanto La idea del purgatorio Aparte de que introduce Una novedad teológica De pensar que puede haber Purgación de pecados A través del sufrimiento Es innecesario Es innecesario Porque la sangre de Cristo A través de la fe Ya nos da esa remisión De pecados Y si hay remisión De pecados Ya no es necesaria Otra ofenda Por el pecado Bien Esto es lo que dice El catecismo Los que mueren En la gracia Noten por favor La frasiología Y se van a dar cuenta Por qué la contribución De Wesley Es tan importante Y por qué ustedes Deberían de considerarla Noten por favor Los que mueren En la gracia Y en la amistad De Dios Pero imperfectamente Purificados Noten esa frase Imperfectamente purificados Aunque están seguros De su salvación eterna Sufren una purificación Después de su muerte A fin de obtener La santidad necesaria Para entrar en el gozo De Dios Eso dice el catecismo En el 1054 Los que mueren En la gracia Y la amistad De Dios Pero imperfectamente Purificados Esa es una terrible Contradicción Esa es una terrible Contradicción bíblica Estás poniendo Dos frases Que se contradicen Pues si mueres En la gracia Y si mueres En la amistad De Dios ¿Cómo vas a morir Imperfectamente purificado? ¿Se dan cuenta? Aunque están seguros De su salvación Pues si estoy seguro De mi salvación Es porque mi conciencia Ahora es muerta Desapareció Y tengo una conciencia Del Espíritu de Dios Una conciencia A mi propio espíritu De que soy hijo de Dios Y por cuanto soy hijo de Dios Mis pecados Han sido perdonados Por lo tanto Estoy en la gracia Y en la amistad de Dios ¿Cómo voy a morir Imperfectamente purificado? ¿A causa de qué A causa de qué obra Podría ser yo purificado Aparte de la de Cristo? ¿Se dan cuenta? Es una terrible Contradicción Porque esta frase Imperfectamente purificada Purificados Niega Tácitamente Que Jesús no puede Lograr una purificación Perfecta Mientras estás en vida Esto otra vez Está en consonancia Con las ideas Del viejo pacto Que afirman Que las ofrendas Y los sacrificios De toros Solo podían purificar De manera imperfecta Por eso Hicebreos Santifican Para la purificación De la carne Exteriormente Pero nunca Nunca borran Su conciencia A horas muertas Por eso necesitan Constantemente Sacrificar 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 Buscar ritos Buscar medios Para que su conciencia Se aquiete En la amistad de Dios Entonces aquí Una contradicción Es decir Mueren en la gracia Y en la amistad Pero imperfectamente Purificados Pues se sobreentiende Que si estás en la gracia Y en la amistad Has sido perfectamente Purificado Por la sangre de Jesús Pero es que estas personas Piensan en la purificación Y en la santificación En otros términos Que ya no son bíblicos Porque si yo estoy seguro De mi salvación No estoy seguro De mi salvación Ni hablo en estos términos Ni uso esta frasiología Porque me quiera jactar De ella La uso porque es la terminología Que Dios quiere Que nosotros usemos A los salvos A los santificados A los que han sido glorificados A los purificados A los predestinados ¿Quién acusará A los escogidos de Dios? ¿Quién me va a acusar? ¿La iglesia me va a acusar? ¿Quién me va a acusar? Mi confianza No está más que En la sangre de Cristo Y por la fe En la sangre de Cristo Es que yo estoy En la gracia En la amistad de Dios Y por lo tanto Muero con plena convicción De que puedo acercarme Directamente al trono de Dios El día que tenga Que presentarme ante Él Yo no me tengo que ir A ningún purgatorio Entonces el purgatorio Es un simil del antiguo pacto Donde la gente No se queda plenamente convencida De que hacía Olimpiada de sus pecados De que su conciencia Ahora muerta Desaparece Y tienen que seguir Y seguir y seguir Y yo estoy seguro De que le pararon En el purgatorio Porque no tienen una conciencia De lo que hay más allá Pero si pudieran Le seguían y le seguían ¿No? Creando más lugares De purificación Pero respecto A la santificación Y purificación de Cristo El autor dice Habiendo efectuado La purificación De nuestros pecados A ver Vamos a ver Porque Hebreos 1.3 Dice que Habiendo efectuado La purificación De nuestros pecados Y acá el catecismo dice Imperfectamente purificados El catecismo dice Que imperfectamente purificados Y acá el texto dice Perfectamente La purificación De nuestros pecados Habiendo purificado Nuestros pecados Yo les pregunto ¿Los purificó A ustedes Cristo A medias? ¿Los purificó A ustedes el Señor En un tercio? ¿O los purificó Perfectamente? Si los purificó Perfectamente el Señor Lo que queda es Crecer de gloria En gloria Bien De modo que No hay purificación Imperfecta De hecho La frase es un oximorón La encomienda es creer En ese sacrificio Y echar mano de él Para vivir la vida Con una conciencia Renovada De obras muertas Y de temor Quien así no lo hace Se priva de la grandiosa Vida del Espíritu Por eso Pedro afirma Pero el que no tiene Estas cosas Tiene la vista muy corta Habiendo olvidado La purificación De sus antiguos pecados Y aquí vuelvo a repetir La distinción que hace Wesley Entre el estado ontológico Un pecador Y su intención De describir Lo que es un cristiano Un cristiano No olvida La purificación De sus pecados Tiene conciencia De ellos Y permanece Y persevera En esa conciencia Totalmente convencido De que sus pecados Han sido perdonados Una persona Que no ha sido Liberada de su conciencia De obras muertas Tiene la vista muy corta Pues ha olvidado La purificación De sus pecados O en su caso Ni siquiera Ha sido purificado De sus pecados Por lo tanto Requiere De un sistema Sacrificial En el que sus pecados Están siendo Constantemente perdonados Para los pecadores Quienes habiendo recibido La virtud De la salvación Persisten en el pecado Aquí Quiero que me pongan Atención aquí Quiero hacer un énfasis Aquí ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con aquellos cristianos? Que Habiendo sido redimidos Habiendo sido salvados Habiendo sido lavados E iluminados Persisten en pecar Lo primero que voy a decir Es que Ningún cristiano Va a hacer eso Porque Hacerlo Sería Algo tremendo Sin embargo ¿Qué decimos De esos cristianos? Que pecan Voluntariamente Cuando una persona Dice Yo soy un pecador Lo que a mí me está dando Entender es que Es una persona Que peca Constantemente Ahora se me dice No, pero es que Yo no peco Voluntariamente Entonces me está hablando De pecados de omisión Los pecados de omisión Los pecados de error Estos pecados que No es consciente Totalmente De ellos Quedan cubiertos Por medio De la sangre De Cristo Cuando nosotros Los confesamos En la oración Yo hablo aquí De los pecados Voluntarios Cuando tú dices Como cristiano Que eres pecador ¿Te refieres a que Eres realmente Un pecador? Cuando tú dices Yo soy un pecador ¿Estás dando Por hecho Que el confesarte Como un pecador Es un acto De humildad? Y lo pregunto Sinceramente hermanos Para ustedes Que están escuchando aquí ¿Ustedes consideran Que este es un acto De humildad? Decir yo soy un pecador ¿O no han dimensionado Lo que implica La frasiología? Decir yo soy un pecador Porque sin duda Yo como cristiano Soy propenso a pecar Y estoy consciente De que mi enemigo No duerme Conozco sus maquinaciones Conozco mi carne También Porque Santiago Dice que muchas ocasiones Queremos culpar a Dios Queremos culpar al diablo Y es nuestra propia concupiscencia La que está ardiendo Nuestros deseos En nuestros miembros Y por eso Tenemos que echar mano A los medios de gracia No para sujetar Nuestra carne Sujetar nuestro cuerpo Porque nos conocemos Tenemos la gracia El Espíritu Santo Suficiente gracia Para vencer El mayor de los pecados Que nos acechen Yo soy consciente de eso Lo que yo no puedo decir Ni admitir Es que soy un pecador Porque si yo admito Que soy un pecador Estoy dando parte A la consideración De que ontológicamente Yo no he sido transformado Pero es que ¿Qué pasa entonces Con aquellos cristianos Que se dice Que son pecadores? Bueno Si tú pecas voluntariamente Una vez Después de que has sido iluminado Y persistes en el pecado Querido hermano Te lo digo Con todo el temor De mi corazón Estás frito Estás frito Y cuando Los escritos De los apóstoles Hablan A los pecadores No les hablan En términos de humildad En términos De mojigatería Ay pobrecito Es un pecador Mira que Si tú persistes En el pecado Con la Justificación De que eres pecador Para ti No hay más Salida Ahora se dan cuenta Por qué yo Estoy Tan Enteramente No tengo palabras Agradecido De que Dios Me haya rescatado De la inmundicia En el que vivía No puedo agradecerlo No puedo comprenderlo No puedo dimensionarlo Porque habiendo conocido Persistir en el pecado ¿Y qué le dice El escritor de los hebreos A estas personas Que pecan voluntariamente? ¿Que van a ir a un purgatorio? No Porque si pecamos Voluntariamente Ya no hay purgatorio Para ti Ya no queda más sacrificio Por el pecado Sino una horrenda Expectación De juicio Ahora El juicio Le pertenece a Dios No a nosotros Es decir Cuando una persona Hace un juicio moral De otra persona Sin conocer a la persona Incurre En un pecado Irónicamente ¿No? Y con la vara Que esa persona mida Será medido Porque el amor Dice La Biblia Cubre multitud de pecados ¿No? Entonces La misericordia Atenua al juicio Dice la Biblia Y esta cosa Es muy interesante Porque este es el pasaje Que a Wesley Le hacía mucho ruido Porque habla justamente De los que se consideran A sí mismos pecadores Y pecan voluntariamente Por eso Hablé al principio De la De la conciencia De las horas muertas Porque si tú Te consideras un pecador Y con esa falsa humildad Persistes en que Por cuanto eres débil Y todo Sigues pecando La mala noticia Es que ya no hay Sacrificio para ti ¿No? Si no No rende expectación De juicio Por eso yo creo Que la terminología Que la frasiología Es muy importante Porque te lleva A ramificaciones diferentes ¿No? A los católicos La terminología Los lleva al purgatorio A nosotros No nos puede llevar Por el mismo camino Catecismo católico Noten otra vez La frasiología El purgatorio Es el estado De los que mueren En amistad con Dios Pero aunque están seguros De su salvación eterna Necesitan aún De purificación Para entrar En la eterna bienaventuranza En virtud De la comunión De los santos Los fieles Que peregrinan Aún en la tierra Pueden ayudar A las almas Del purgatorio Ofreciendo por ellas Oraciones de sufragio En particular El sacrificio De la eucaristía Pero también Limosnas Indulgencias Y horas de penitencia Catecismo De la iglesia católica Creo que la distinción La distinción de Wesley A la frase Simul justus et pecador De Lutero Es muy importante Porque ha perseverado Esa idea medieval De que Tenemos que andar Por la vida Sintiéndonos Unas basuras A causa De que nunca Podremos llegar Al estándar Que Dios pide De nosotros Creo que eso No está bien Creo que eso No es correcto La Biblia No apoya Esa postura Y cuando ustedes Leen la perfección Cristiana Que está atiburrada De textos bíblicos Que prueban Lo contrario Se van a dar cuenta De que Ha hecho mucho daño De hecho Cuando tú ves La teología católica De la edad media Te vas a dar cuenta Que también hizo mucho daño Hizo mucho daño En el sentido De que La gente terminó Abocada totalmente A los fetiches A las imágenes Al culto A las reliquias A la compra De indulgencias ¿Por qué? Porque si había un estado En el que la gente Iba a purgar pecado Si yo podía sacarlo De ahí A través de la compra De una indulgencia A través de las limosnas A través de la misa A través de las obras De penitencia ¿No? Bañarme con agua frita Ese tipo de cosas La gente se abocó Justamente A una parafernalia De fetiches La fraseología Es muy importante Hermanos Lo que dice la Biblia Es muy importante Ahora Ustedes no están obligados A creer como yo Porque yo soy metodista Ustedes son quizá Presbiterianos Bautistas Pentecostales Pero les comparto La perspectiva De la perfección cristiana De Wesley De hacer esta distinción Entre lo que es un pecador Como un estado ontológico Y ser un cristiano Propenso a pecar Si ustedes se sienten cómodos Llamándose a sí mismos pecadores Creo que estarían Contrariando en cierto sentido Lo que la Biblia dice De ustedes mismos ¿No? La Biblia no les llama A ustedes pecadores La Biblia les llama Santos Salvos Perfectos Justificados Prestinados Glorificados Y creo que gran parte Que soy hijo de Dios Justamente de la purificación Perfecta Que Jesús Ha hecho Y dice No Esa es una purificación Posicional No hay una purificación Posterior Eso no lo enseña La Biblia Tener conciencia De la salvación Eterna Implica que el individuo Persevera en la fe De su purificación A causa de Cristo Y no el mismo Por lo que decir Que se tiene tal Conciencia de salvación Y a la vez no estar purificado No se sigue las escrituras Como tampoco se sigue Las escrituras Que podamos ofrecer Indulgencias Para liberar dichas almas Pues si la iglesia Posee En su poder A razón de las indulgencias El sacar a las almas Del purgatorio ¿Por qué no las saca todas? Si la iglesia Tiene el poder Para sacar las almas Del purgatorio ¿Por qué no las saca todas? Porque ni siquiera La iglesia sabe Lo que está haciendo Lo que está diciendo Es simplemente Un desarrollo especulativo Como siempre De creer que pueden Hacer ciertas cosas Pero no las hacen Martín Lutero Tesis 82 De sus 95 tesis ¿Por qué el Papa No vacía el purgatorio A causa de la Santísima Caridad Y la muy apremiante Necesidad de las almas Lo cual sería La más justa De todas las razones Si el redime Un número infinito De almas A causa del muy Miserable dinero Para la construcción De la basílica Lo cual es un motivo Completamente insignificante ¿Por qué si realmente La iglesia tiene en su poder El liberar a las almas Del purgatorio ¿Por qué no lo hace Gratuitamente? ¿Y por qué lo hace Con motivo de lucro A través Como dice aquel catecismo Está el catecismo De limosnas De indulgencias Y obras de penitencia Si el Papa A causa de su potestad Tiene El poder Para sacar Las almas Del purgatorio Vacía el purgatorio Como decía Martín Lutero ¿Por qué no lo hace? La respuesta es muy obvia Porque no hay purgatorio No hay poder Que un hombre posea Para limpiar O llevar a limpiar Los pecados de otro De hecho en el texto hebreo Se trata justamente eso En Hebreos 5.1 dice El sumo sacerdote Es tomado Entre los hombres Y en la debilidad De ellos Quien ofreciendo Ofrendas y sacrificios Por él mismo Luego ofrece Por los demás El sistema sacrificial Del antiguo pacto Estaba en debilidad Porque los mismos sacerdotes Eran tomados Entre la debilidad Del pueblo Ellos mismos eran débiles Igual que en el sistema Católico En el sistema protestante No tienen ellos El poder Para limpiar A ningún hombre De donde se deduce Que el que puede santificar Y purificar a los pecadores Es Cristo Nuestro sumo sacerdote No la limosna No la indulgencia No las veladoras No los rezos Nada de eso Aparte de que se ha hecho Todo un sistema monetario Y en torno a esos fetiches Que pues le deja Muy lucrativas ganancias A la iglesia católica Hebreos 5.14 Teniendo pues Un gran sumo sacerdote Que trascendió los cielos Jesús el hijo de Dios Retengamos nuestra fe Porque no tenemos Un sumo sacerdote Que no pueda compadecerse De nuestras flaquezas Sino uno que ha sido Tentado en todo Como nosotros Y esta es la razón Por la que nosotros Consideramos que la mediación De Cristo No solamente una mediación Salvífica Sino una intercesión Que se compadece En toda nuestra carne Esto no lo puede lograr María Porque María No fue tentada En todo No conoce La debilidad De los hombres Aquí hablamos De un conocimiento Experiencial Que Jesús adquirió Por su auto otorgamiento Por su venida En su encarnación Porque vivió Y fue tentado En todo Como los hombres Sabe de las cosas Que nosotros padecemos Sabe de las cosas Que nosotros flaqueamos Él puede compadecerse Como sumo sacerdote Porque conoce al hombre Esto no lo puede hacer María Esto no lo puede hacer Pedro Estos atributos No son comunicables A los hombres Esto lo puede hacer Únicamente Él Por eso Él Se ganó Ese excelso nombre Que está sobre todo En nombre Por tanto Acerquémonos Con confianza Al trono De la gracia Para que recibamos Misericordia Y demos gracia Para la ayuda Oportuna Quiero mostrarles algo Yo tenía planeado Este texto Este texto Este texto no aplica Si decimos Que no tenemos pecado Nos engañamos A nosotros mismos Una cosa es considerarse Pecador indetado de Dios Y redimido Tras vida y practicando el pecado Este texto De 1 Juan 1.8 Que estaba escrito Para los nóxticos Habla antes de la conversión Los nóxticos Obviamente no creían Que tenían pecado Esto no está Para los cristianos Esto no está diciendo Que te tienes que considerar Un pecador Este texto no está escrito Para los cristianos Estos nóxticos En efecto No creían que tenían pecado Por lo tanto No podían acceder A la salvación Porque para acceder A la salvación Tienes que reconocerte Pecador Y recibir la gracia Del Señor Se engañaban A ellos mismos Con sociedades nóxticas Porque en efecto Eran pecadores Porque no hay un justo Ni uno solo Que no necesite De la salvación De ahí no se sigue Que te tengas Que llamar pecador Y creo que estas cosas Las mencionan Perfectamente Juan Wesley De hecho Quería ponerles aquí Quería ponerles aquí Un fragmento Porque él mismo dice Que esta doctrina De la perfección cristiana Le puede causar Mucho conflicto A las personas En el sentido De que se acostumbraron A la teología De la edad media Que lastimosamente Veía con humildad El llamarse A sí mismo pecador Noten por favor Lo siguiente Les voy a compartir pantalla Aquí está un retazo De su Sermón La perfección cristiana Publicó varios Dice Si no mal recuerdo Fue a finales Del año 1740 Que sostuve Que sostuve En Whitball Dije Me lo pongo Un poquito más grande A ver si lo alcanzan A ver Ahí lo puse muy grande Ahí está Que sostuve Dice Ahí está Se me fue Se me fue A ver Ahí va Dice Hasta hoy No he sabido De ningún escritor Que haya hecho Objeción a este tratado Que él publicó Aquí está Si no recuerdo mal Fue a finales Del año 1740 Que sostuve en Whitball Una conversación Con el doctor Gibson Quien era entonces Obispo de Londres Me preguntó Que quería decir Con el término La perfección Ahora Yo sé Que algunas personas Cuando escuchan La palabra Perfección Les causa mucho conflicto Por lo que implica La palabra perfección Pero vamos a ver Lo que quiere decir Wesley Le contesté Sin ambajes Y sin reservas Al terminar mis posiciones Dijo Señor Wesley Si eso es todo Lo que usted quiere decir Públíquelo al mundo Y si alguien puede refutar Lo que usted dice Tiene licencia para ello Contesté Lo haré así Señor mío Bien ¿En qué sentido Los cristianos No son perfectos? Ojo ¿En qué sentido Los cristianos No son perfectos? No son perfectos En sabiduría Por supuesto No somos omniscientes No están libres De equivocaciones Por supuesto Y en alguna equivocación Aunque sea Producto del amor Aunque sea Producto de nuestra ignorancia Puede llevar al pecado No hay duda Así como no podemos Esperar omnisciencia En un hombre Tampoco podemos esperar Infabilidad No están libres De flaquezas Tales como Debilidad o torpeza De entendimiento O una imaginación Anormal Ya sea tarde o ligera No están libres De flaquezas Como impropiedad El lenguaje La pronunciación Poco elegante A las cuales Podríamos añadir Otros miles de defectos Inominados de la conversión O conducta Nadie está perfectamente Libres de flaquezas Como estas Hasta que su espíritu Vuelva de nuevo a Dios Tampoco podemos esperar Entonces estar libres De tentación Porque el siervo No es mayor que su señor Si el señor fue tentado Nosotros seremos tentados En este sentido No hay perfección absoluta En la tierra No existe perfección En este mundo Que no admita Un continuo crecimiento Para los que estaban preguntando Ojo con eso Que ahí no está hablando De que somos pecadores En qué sentido Pues son perfectos Los cristianos Observad No hablamos de niños En Cristo Lo que les dije Al principio Esta doctrina No es para niños En Cristo Que aún no pueden Dejar de lado La idea De la conciencia De horas muertas A causa De un mal entendimiento Justamente De lo que es la santificación Sino de cristianos maduros Pero aún los niños En Cristo Tienen la perfección De no cometer pecado Y esto lo afirma San Juan Expresamente En 1 Juan 3.9 Y no puede ser negado Por los ejemplos Del antiguo testamento Aquí viene una objeción Alguno dirá Que los más santos De los antiguos judíos Cometieron pecado Pero no se debe inferir De ello Que todos los cristianos Cometen O tienen que cometer pecado Mientras vivan Pero uno pregunta ¿No dicen las escrituras Que un hombre justo Peca siete veces al día? No dice eso Dice Porque siete veces Cae el justo Pero esto cambia La idea por completo Porque en primer lugar Las palabras al día No se encuentran en el texto En segundo lugar No hay mención De caer en pecado Lo que se menciona Es caer en aflicción temporal Pero en otro lugar Salomón dice Ciertamente no hay hombre justo Sobre la tierra Que haga el bien Y nunca peque Indudablemente Dice Wesley Era así en los días de Salomón Y de Salomón hasta Cristo No hubo hombre Que no pecara Pero sea cual fuera el caso De aquellos bajo la ley Podemos afirmar con San Juan Que desde que se ha dado el Evangelio Todo aquel que es nacido de Dios No practica el pecado Y si usted no practica el pecado Entonces usted no es un pecador Todo aquel que es nacido de Dios No practica el pecado Bien, pues si usted no practica el pecado Usted no puede llamarse un pecador Crea lo que la Biblia dice Porque al creer lo que la Biblia dice La ramificación O las implicaciones De lo que es la santificación Van a cambiar totalmente en usted Esa falsa humildad De estarse golpeando el pecho No es necesaria Porque si usted se va a gloriar Gloríese en Jesucristo No en usted No se gloríe en su humildad Gloríese en el Señor Jesucristo Que lo ha salvado Que lo ha santificado Y que gracias a Él Usted va perseverando De gloria en gloria Hasta que sea cada día mejor Los privilegios de los cristianos No pueden medirse de manera alguna Por lo que el Antiguo Testamento Registra en cuanto a los que Estaban bajo la dispensación judía Siendo que la plenitud del tiempo Ya ha venido Que el Espíritu Santo Ya ha sido dado La gran salvación de Dios Se les ha brindado a los humanos Por la revelación de Jesucristo El reino de los cielos Está establecido en la tierra Acerca de lo cual el Espíritu dice Y declaró en tiempo pasado Tan lejos Así es la norma Que David no es la norma Que la Biblia dice El que entre ellos fuera débil En aquel tiempo Será como David Y la casa de David Como Dios Como el ángel de Jehová Delante de ellos Aquí viene otra objeción Pero los mismos apóstoles Cometieron pecados Pedro con sus disimulos Y Pablo con su discusión Acre con Bernabé Bien Aun concediendo que así fuera ¿Quiere usted razonar de esta manera? Si dos de los apóstoles Cometieron un pecado Todos los cristianos De todas las épocas Cometen y deben cometer pecado En tanto que vivan No Muy lejos estén nosotros De hablar de esa manera Realmente no era necesario Que ellos hubieran pecado Sin duda alguna La gracia de Dios Era suficiente para ellos Y es suficiente para nosotros hoy Pero Santiago dice Porque todos ofendemos muchas veces Si lo dice Pero quienes son las personas De quienes habla Pues aquellos muchos maestros A quienes Dios no envió Pero no se refiere al apóstol mismo Ni a ningún verdadero cristiano Una prueba que el uso de nosotros Es una figura de dicción común En todas las escrituras Tanto seculares como sagradas No puede referirse al apóstol Ni a ningún otro verdadero creyente Aparece primero en el versículo 9 Donde dice Con ella bendecimos al Dios Padre Y con ella maldecimos a los hombres Seguramente que no quiere decir Que nosotros los apóstoles Ni nosotros los creyentes Pues obviamente maldigan a los hombres Segundo Seduce esto por las palabras Que preceden al texto Hermanos míos No os hagáis maestros Muchos de vosotros Sabiendo que recibiréis mayor condenación Porque todos ofendemos muchas veces Nosotros ¿Quiénes? Ni los apóstoles Ni los verdaderos creyentes Más aquellos que recibiremos Mayor condenación Más aquellos que reciben Mayor condenación Son los que ofenden muchas veces Por aquellas muchas ofensas Tercero El versículo mismo Prueba que todos ofendemos No puede aplicarse A todos los hombres Ni a todos los cristianos Porque en él se hace mención Inmediatamente de un hombre Que no ofende Este se distingue De todos los hombres En la primera parte del versículo Es llamado varón perfecto Pero otro dirá San Juan mismo dice Si decimos que no tenemos pecado Nos engañamos a nosotros mismos Primero de Juan 9 18 Y dice también Si decimos que no hemos pecado Le hacemos al mentiroso Y su palabra no estamos otros Yo contesto El versículo 10 Aclara el sentido del versículo 8 Es decir Si decimos que no hemos pecado Versículo 10 Es el sentido en que debe tomarse El versículo 8 Si decimos que no tenemos pecado Si decimos que no tenemos pecado El punto bajo consideración No es si hemos o no pecado anteriormente Por supuesto que todos hemos pecado Antes de Jesucristo Por eso necesitamos un salvador Además ninguno de estos versículos Afirma que pecamos O cometemos pecados ahora El versículo 9 Explica tanto el 8 como el 10 Si confesamos nuestros pecados Él es fiel y justo Para perdonar nuestros pecados Y limpiarnos de toda maldad Es como si hubiera dicho Ya he afirmado Que la sangre de Jesucristo Su Hijo Nos limpia de todo pecado Y ningún hombre puede decir No necesito No tengo ningún pecado El cual debo ser limpio Si decimos que no tenemos pecado Es decir Que no hemos cometido pecado Nos engañamos a nosotros mismos Y la verdad no está en nosotros Pero si confesamos nuestros pecados Él es fiel y justo No solo para perdonarnos Sino también para limpiarnos De toda maldad Para que vayamos Y no pequemos más En conformidad pues Con la doctrina de San Juan Y el tenor del Nuevo Testamento Asentamos con esta conclusión Todo cristiano Tiene esta perfección En el sentido de que no peca Este es el glorioso privilegio De cada cristiano Aun siendo un niño en Cristo Pero solo de cristianos desarrollados Se puede afirmar Que son perfectos En el sentido de ser libres De malos deseos Y de mal genio Primero De deseos malos O pecaminosos Donde realmente Nacen estos deseos Del corazón del hombre Salen los malos pensamientos Pero si el corazón Ya no es malo Entonces él no puede Proceder malos deseos Porque no puede El buen árbol Dar malos frutos Y así como están libres De malos deseos Lo están también De mal genio Cada uno De estos cristianos Puede decir con San Pablo Con Cristo estoy justamente Crucificado Ya no vivo yo Más vive Cristo en mí Bien ahí está Un fragmento De lo que es La perfección cristiana de Huelde Para que usted se den cuenta La distinción que le hace De lo que es ser un pecador Como tal Que él no aceptaba Esa frasiología Y lo que es un cristiano Que es propenso a pecar Ahora Obviamente que hay que Cobrar conciencia Madurez De saber Que como cristiano Hay suficiente gracia Hay suficiente socorro Suficiente poder Para lidiar justamente Con las acechanzas De la carne Las acechanzas del diablo Y vencerlas Por lo tanto Nadie está desprovisto De esta gracia Y por lo tanto Nadie puede Utilizar esta frasiología En el sentido de que Somos pecadores Porque hemos pasado De ser pecadores A ser salvos A ser santos Y lamentablemente Si ustedes no reconocen Esta frasiología Que la Biblia utiliza Estarán lléndose Por la ramificación Que termina justamente En la idea del purgatorio De la conciencia De horas muertas De que requieren Constantemente sacrificios Para calmar sus conciencias Esa es la gran contribución De Wesley A la teología cristiana Yo sé que Esta es un poco chocante Para muchas personas Sobre todo porque Venimos arrastrando Todo el legado A la edad media Pero yo como metodista Se las comparto Para mí es una riqueza Impresionante También es importante Hacerle énfasis Que hace Wesley En el sentido de que Esta no es una doctrina Para niños Es una persona Que no ha perseverado Todavía en la doctrina Del arrepentimiento De horas muertas No la va a entender Le va a parecer chocante Le va a parecer excesiva Le va a parecer jactanciosa Y una persona Que la ha aceptado Porque ha crecido Y ha madurado Ni siquiera va a hacer Énfasis en ella En el sentido de que No voy a andar por la vida Diciendo yo soy salvo Yo soy salvo Simplemente va a profesar Una verdadera humildad Sin pecar En este sentido De llamarse Constantemente pecador Porque la Biblia No lo permite Ahora Yo iba a debatir con Guido El tema del purgatorio Iba a debatir con Guido El tema del purgatorio Pero me llevé Una gran sorpresa Porque al parecer Guido no cree Que el purgatorio Está en la Biblia Lo cual obviamente Yo también creo Que el purgatorio No está en la Biblia Y se los quería compartir Lo he puesto En una alta velocidad Para que ustedes lo vean Noten por favor ¿Qué dios del Antiguo Testamento Que son el canon Bueno, es un tema interesante Lo he dicho ya Tuvimos un diálogo También pasado con Betty Valenzuela Y también con Novena Quiero aclarar Se dio a una vez De un post que yo dije En el cual decía Que realmente De punto de vista de la teología O sea, en mis estudios personales A nivel de licenciaturas Que me acredita para hacer Estudios de la teología Yo veía que la doctrina Del purgatorio Con respecto al purgatorio No es a las sagradas lecturas De una manera clara O sea, yo no veo Ni en los 46 dios del Antiguo Testamento Que son el canon Alejandrino Los 5 libros del Pentateo Con los 18 libros históricos Los 16 libros proféticos Y los 7 libros apienciales Ni tampoco En el canon no-testamentario Que son 27 libros Incluyase 4 evangelios Hechos de los Apóstoles 13 cartas de Pablo 3 de Juan 2 de Pedro Santiago Judas Y el libro de Apocalipsis O sea, se puede hacer Desde el punto de vista De la teología bíblica Un compendio teológico Noten lo que él inicia diciendo Él inicia diciendo Que él no encuentra La doctrina del purgatorio En la Biblia Ni en el Antiguo Testamento Ni en el No Testamento Y que esto es más bien Un desarrollo teológico Que se ha dado a partir Justamente de tomar ciertos pasajes Y desarrollarlos De forma particular Pero que no está En la Biblia como tal Que se puede hacer referencia Al purgatorio De hecho también Ya lo hemos discutido También lo podemos volver a hacer Las referencias bíblicas Que se sacan sobre el purgatorio A veces a nivel magisterial De la iglesia católica O algunas alusiones A los padres de la iglesia Como tal son solamente referencias Pero vuelvo a repetir O sea, nosotros Hay citas bíblicas muy claras Sobre lo que es el cielo De hecho en la Carta de los Corintios Dice Pablo que él fue llevado Al paraíso Donde se le vio Cosas extraordinarias Que no están para Al alcance de las personas También se habla Sobre la existencia del infierno El gena, el agua de fuego El cártaro Donde está Satanás y el demonio Hay muchas referencias Al purgatorio Y también Lo he dicho yo Que pronto es donde llego La confusión En algunos apologistas católicos Especialmente los de huella católica Al cual representa acá Mónico Vázquez Lo que es el Hades Que es un estado Completamente diferente Al purgatorio Bíblica, teológicamente Y magisterialmente De eso es más o menos Aquí dice básicamente Que la Biblia Hace bastantes alusiones Al cielo Bastantes alusiones Al Hades Pero ninguna alusión Al purgatorio Y que algunos apologistas Que han utilizado Al Hades Como un tipo Del purgatorio No se siguen Que no están las escrituras Y que es incorrecto Lo que voy a plantear En el día de hoy Vamos a ir al libro La Apocalipsis Lo va a hacer siempre Con Biblias en físico Esta es la Biblia La Sagrada Biblia de América De San Pablo Es una Biblia católica Netamente Hay una referencia Que se puede utilizar En cuanto a lo que es La doctrina del purgatorio Que eso sí lo podemos De pronto fundamental Porque sabemos que Para la iglesia católica Nuestros dos baluartes Son sagradas escrituras La doctrina del purgatorio Es debido En su composición Especialmente en el siglo séptimo A un papa Que es Gregorio Magno Que fue el que Por ese siglo Le dio una connotación Más especial Después en el Concilio de Rion En el Concilio de Florencia Y de una manera domática Y en el Concilio de Trento En la Contrareforma Ahora Que lo que todo católico Está obligado a tener el purgatorio Hay tres cosas fundamentales Que existen Que es un lugar de purificación Y que se puede hacer Oración y ofrendas Por estas amas Que están en un estado de transición Antes de la gracia Lo otro es el añadidura Son por así decir El compendio bíblico-teológico Que se puede hacer En referente a esta Que como tal Es un tema solamente De la iglesia católica Cuando hablo católica Es del rito catino Ninguna otra iglesia Ni siquiera nuestros hermanos Todos sufren en la existencia El purgatorio Sigamos a un libro Que me parece que es importante Para analizar Porque es muy de orden escatológico Como es el libro de la Apocalipsis O Revelación Si nosotros vamos ya Al final del libro de la Apocalipsis En el capítulo 21 Versículo 27 Hay una referencia importante Ya en su venso Él va a mencionar Algunas referencias Va a mencionar Algunas referencias El video lo pueden encontrar En su canal Los textos que los católicos Utilizan para fundamentarse En el purgatorio Diciendo que no son bíblicos O sea que no es correcto Utilizar esos textos Para defender el purgatorio Dice que se debe de creer El purgatorio Porque se cree en la iglesia Pero no dice Dice que esos textos Que se encuentran en la Biblia No se pueden utilizar Mateo, Apocalipsis Todos esos textos No se pueden utilizar Para defender al purgatorio Y que se ha hecho Un desarrollo particular Y yo estoy de acuerdo con él Porque el purgatorio No se encuentra en la Biblia Y vuelvo a mencionar Que las implicaciones De lo que tiene el purgatorio Es justamente eso Mantiene la idea De la conciencia De horas muertas Mantiene una idea tácita De que la sangre de Jesucristo Para santificarnos No es suficiente Sino que se requiere El sufrimiento Para purgar las penas A lo cual le añade Justamente los sacrificios Las mandas Los rosarios Las misas Las penitencias Las limosnas Etcétera Como una forma De purgar las penas Lo cual tampoco estoy de acuerdo Porque no está en la Biblia De hecho fue una de las cosas Que Martín Lutero refutó Y eso es básicamente Lo que me lleve la sorpresa Hoy de Martín Lutero Bien hermanos Me da mucho gusto saludarlos Ahí está el libro En PDF Estoy sudando Por el calor que está haciendo aquí La perfección cristiana Es parte de las opciones Que nosotros como metodistas Confesamos Es una de las cuestiones Por las cuales yo Estoy sumamente agradecido De que Dios me haya Rescatado De que Dios me haya Vuelto a sus caminos Es algo que no puedo explicar De verdad Su amor es impresionante Así que Léanla 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 La perfección de Wesley Y bueno Obviamente Si ustedes tienen alguna crítica Al manifiesto de santidad De Wesley Pueden hacerlo Con toda confianza Pero primero Léanlo Primero léanlo Para que ustedes tengan Una noción más clara De que es lo que crea Wesley Para que no se dejen ir Solamente por lo que Ustedes están convencidos Y probablemente Algunas ideas Les van a hacer Mucho click Como me hicieron a mí Yo sé que en sus iglesias Probablemente La perfección cristiana El manifiesto de santidad Wesley No es conocido Y esto hace de facto Que en cuanto ustedes Escuchan este tipo De tertulias Pues se predispongan Tampoco les estoy diciendo Que se convenzan Ni tampoco les estoy diciendo Que se conviertan Al metodismo Ni mucho menos Yo los considero Mis hermanos Así como son Pero sería bueno Que expandieran un poco Su conocimiento Y saber en qué consistía Este manifiesto De santidad de Wesley De la perfección cristiana Para que tengan en claro Muchas cosas Que he dicho De hoy Y que se puedan aclarar Justamente con respecto Al purgatorio Hermanos Ya es una hora 40 Estuvimos casi 400 conectados Les agradezco mucho El que estuvieran hoy conectados A las aportaciones Gracias también Este Yo me retiro Me retiro Pero no me retiro Sin antes decirles que Los ídolos No tienen poder Aleluya Gloria a mi rey Los ídolos Los ídolos no tienen poder Tienen ojos pero no ven Tienen boca pero no hablan Tienen pies pero no caminan No tienen poder Los ídolos no tienen poder Tienen ojos pero no ven Tienen boca pero no hablan Tienen pies pero no caminan No tienen poder 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 Jehová tiene poder Jehová tiene poder Jehová tiene poder Jehová tiene poder Aleluya 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 Él es mi rey Los ídolos no tienen poder No, no, no Santo Los ídolos no tienen poder Los ídolos no tienen poder Los ídolos no tienen poder Tienen ojos pero no ven Tienen boca pero no hablan Tienen pies pero no caminan No tienen poder Los ídolos no tienen poder Tienen ojos pero no ven, tienen boca pero no hablan Tienen pies pero no caminan, no tienen poder No tienen poder, no tienen poder No tienen poder, no tienen poder Jehová tiene poder Aleluya, Aleluya, Aleluya Él es mi Rey Jehová tiene poder Jehová tiene poder Jehová tiene poder Aleluya, Aleluya, Aleluya Él es mi Rey Jehová tiene poder Jehová tiene poder Jehová tiene poder